¡Suscríbete al canal! Son la gente más dañina, son los que habilitan a los malos Habilitan a algo que es peor que los malos, que es los tontos Los hombres hoy son más débiles El nivel de testosterona baja con cada generación en porcentajes alarmantes Es incontestable que vas a tener peores candidatas mujeres que candidatos hombres Contratar mujeres hace peor a tu equipo Es un placer Te vamos a grabar para crear la intro ¿Quieres un cafecito o un poco de algo? Agüita, sí Pues va a ser un placer Luis, nos vamos sentando y hablamos un poco antes Calentamos la boca Yo una de las cosas que te voy a preguntar ¿El buen venerador nace o se hace genético o epigenético? Yo tengo que hacer cosas Yo como soy de la vieja escuela me apunto las cosas en papelito Hola amigas y amigos decrépticos Bienvenidos a un nuevo podcast Hoy tenemos un personaje que me resulta muy difícil encasillarlo Porque es una persona muy compleja Donde sus estudios y sus conocimientos en ventas Escritor, ha trabajado en la radio Un maño viviendo en Madrid Luis Monge Malo Te viene como anillo al dedo En los apellidos Me imagino que te habrán gastado sobre todo en la etapa escolar Muchas bromas respecto a eso, ¿no? Más ahora de adulto Como los niños se han criado con el nombre en el listado del colegio de pequeños No les llamaba tanto la atención Esto demuestra el marketing como es Y que mala es la broma fácil En ese caso yo reconozco que he sido un poquito malo Porque es una broma fácil Me ha gustado mucho en off Que decías que tú continuamente te sientes ignorante Y como decía Sócrates Realmente la persona que puede alcanzar la sabiduría es la que se da cuenta que no sabe nada Que estamos en un continuo aprendizaje Defínenos, cuéntanos un poquito tus inicios Y en lo que tú eres fuerte, Luis Yo soy fuerte en buscar la libertad personal Eso es lo que he hecho toda la vida Me encanta el dinero porque te lleva a la libertad Y soy un buscavidas Si me preguntas a qué te dedicas Soy un buscavidas Es lo que he hecho siempre Todo lo que he hecho lo he hecho con el propósito de ser libre De no depender de otros A mí la figura de los piratas siempre me ha llamado mucho la atención En Nassau Ese sentido de la anarquía, de la libertad Me imagino que también te sientes un poquito Y en el final eres un poco pirata Una palabra que me encanta es acrata La persona que busca el autogobierno y no depender de un estado La persona que no cree en el estado Sí, pero hay a otro personaje que le llaman acrata que no gusta tanto ¿A qué personaje? No me voy a mojar tanto No me considero acrata Eso es lo que he hecho toda la vida Estudié una cosa que pensaba que me iba a dar la libertad Luego resultó que no era así Así que me dediqué, maté una empresa Estuve bien Pero era muy ingenuo, era muy idiota Y me di cuenta de que tener mejor producto no era suficiente para ganar dinero De hecho es bastante irrelevante Así que tuve que aprender a vender Y eso es lo que he hecho toda la vida Aprender a vender y vender y vender y vender y sigo vendiendo Y eso que decía Rockefeller Que si se arruinara y le quedaba Bueno, Rockefeller además de ser uno de los impulsores De todo este paradigma económico y todo Y haber hecho junto con Morgan y todo Que luego hablaremos un poquito Un verdadero monopolio Un auténtico oligarca Dijo que si se arruinaba y le quedaran 10 dólares Compraría un producto de un dólar Y se gastaría 9 en marketing ¿Tenías razón? Completamente Sí, sí En concreto yo me gastaría 9 en email marketing Pero sí, sí Así es ¿Cómo te defines tú? ¿Cómo te describes tú? ¿Quién es Luis? ¿Qué hace? ¿De qué vives ahora? ¿Y cuál es tu currículum vitae? Bueno, soy un idiota en búsqueda de libertad Esa es una buena frase De hecho me gusta tanto ahora conforme lo he dicho Que creo que me la voy a poner en LinkedIn Un idiota en búsqueda de libertad ¿Qué hago? Pues vender mucho Eso es lo que hago Hoy vendo una cosa y mañana venderé otra Ahora tengo mi propia empresa En la cual me paso el día vendiendo Hablando con clientes Intentando captar más clientes Y además hay empresas que me contratan Para que les dé formación en ventas Y envío todos los días un email hablando de ventas Cuando me decías que soy escritor Soy escritor sobre todo de emails Porque escribo un email diario Entonces vendedor ante todo En el fondo todos lo somos Todos lo somos Lo que pasa es que la mayoría de la gente Todavía no se ha dado cuenta Yo ya he cobrado conciencia Sé que lo soy Así que lo ejerzo con vocación Proactivamente y disfrutándolo Pero me ha costado muchos años También darme cuenta de ello ¿El vendedor nace o se hace? ¿Genética o epigenética? Existe el vendedor natural El vendedor natural existe Existe el seductor natural Ese es el mito del Don Juan Existe Y lo podemos ver Pero también existe el mito Del vendedor de humo Que de esos tenemos que alejarnos mucho Ahora hablaremos del vendedor de humo Si quieres Es una cosa que Tengo mucha filosofía alrededor A mí me llaman mucho vende humos Me llaman vende humos Vende chanclas Vende biblias Vende burras Me llaman de todo ¿Tienes a Julio Iglesias? Julio Iglesias es un vendedor natural Seguramente es un vendedor natural Y un seductor Absolutamente Creo que tenía un récord de conquista Por supuesto Rockefeller seguramente lo sería Jesús Gil Claramente lo es Donald Trump Lo es Entonces existe El vendedor natural existe Pero son una minoría No sé Un uno por mil de la población O un uno por millón de la población No lo sé Yo no lo soy Yo estudio ingeniería O sea soy la persona más cuadriculada Y más antiventas De manera natural del mundo Y cuando llego al mundo profesional Me Yo voy con la Con la feliz idea De que oye Que si el producto es bueno Y es barato Se va a vender a las mil maravillas La realidad me da una bofetada Me demuestra que eso no es así Y aprendo a vender Y me va bastante bien O sea yo soy un vendedor cristalizado O un vendedor adquirido Y a mi lado Han aprendido a vender Pues muchos vendedores Que han trabajado para mí Y muchas empresas Que me han contratado Y vendedores Para que les enseñe a vender O sea se puede Y menos mal que se puede Porque si no Estaríamos condenados A que cinco personas Se tuvieran que encargar De la reproducción de la humanidad Y de acumular toda la riqueza Así que se puede Y se puede incluso mejorar A los naturales Porque los naturales Nunca van a llegar A desarrollar la técnica De manera formal Y Luis Ese salto de una ingeniería Como tú dices Tan estructura de todo A las ventas ¿Cómo fue? ¿Por qué se dio? ¿Qué cambio de paradigma En tu vida se dio Para que sucediera Esa metamorfosis? Porque es un auténtico cambio Eso es parte De la idiotez Que asumo que vivo Cada semana Miro la semana anterior Y digo Coño que idiota que era La de cosas que no sabía La de cosas que estaba haciendo mal Y vivo O sea y de hecho El día que no sea así Me preocuparé mucho Por desgracia la mayoría de la gente Llegan a los 20, 23, 25 años Y dejan de evolucionar Y cuando estudié ingeniería Yo pensaba que iba a ganar Muchísima pasta ¿Qué tipo de ingeniería? Yo estudié ingeniería de telecomunicación E ingeniería en organización industrial Se necesita un coeficiente mental Muy por encima de la media Es de las carreras más difíciles Dicen A nivel de exigencias ¿Es así? Bueno es cuestión también De tener A mí me gustaba la tecnología Es cuestión de tener vocación Y echarle horas También quiero decir Que no sé No sé Creo que hay algo de mito Ahí Pero Yo asumo Que cualquier decisión Incluso aunque me suponga Cinco años de inversión Puede no ser la correcta Y no pasa absolutamente nada Entonces salí al mercado laboral Pensando que eso Ya me iba a dar El éxito, la fama Y que todo estaba resuelto Y no fue así Bueno Probé mil cosas Hasta que me di cuenta Que la clave estaba en las ventas No pasa nada Si volviera a empezar Con lo que sea El mítico sueño Si volvieras a empezar Con lo que sea Si volvieras a empezar Con lo que sea No estudiaría telecom Empezaría a vender Pero bueno Ya había estudio telecom ¿Qué vamos a hacer? Por tu filosofía Por lo poco que conozco Veo que no te arrepientes Nunca de las decisiones pasadas Porque eres fruto De ese aprendizaje Pero no has podido sacar Nada útil Para tu trabajo de vendedor De esa carrera Tan exigente Como es telecomunicaciones No, sí Es decir Pero ¿Es la inversión Más rentable posible? No ¿Aporta? Sí, aporta Aporta Te da un barniz Maduras Durante esos años Te da unos contactos De gente que es muy Parecida a ti A muchos niveles Es una satisfacción intelectual Haber superado Los años de estudio Pero Como inversión Si medimos el retorno ¿Es estudiar una carrera Universitaria Por el tiempo Y el dinero Que supone La inversión Que más retorno Te va a devolver O un MBA? No Pero de lejos no Entonces Si mi ímpetu personal Hubiera sido El desarrollarme intelectualmente Te diría Pues muy bien La estudié Y me llenó Pero es que mi ímpetu Ha sido la libertad Y ha sido ganar pasta Entonces Ese camino Lo hubiera recorrido Cinco años antes Y hubiera empezado a vender Hubiera tenido alguna carencia Que sí que me ha ponido la carrera Pero lo hubiera acabado Adquiriendo igual Sin haber pasado por mí Otras muchas cosas Que no me aportaron tanto O sea que eres crítico Eres muy crítico Por lo que veo En tus redes sociales Con el sistema educativo Y el sistema universitario Hay que aprender O desaprender Soy muy crítico Con el sistema universitario Hay que valorar Las cosas Justamente Y las Y además Es que pensamos Que los estudios Y la formación Dan el desarrollo Pero si tú estudias Es la evolución De cualquier país Primero llega el desarrollo Y luego llegan los estudios Es decir Que lo que es causa y consecuencia Al menos No es tan directo A lo mejor Ambos son causas y consecuencias A lo mejor es verdad Que estudiar Ayuda a desarrollo en un país Pero desde luego Lo primero que se produce Es el desarrollo Los países invierten en educación Y entonces a lo mejor Se desarrolla un poco más Pero sobrevaloramos La importancia de la educación formal Especialmente En el siglo XXI En el que tienes Más conocimiento A tu disposición En tu bolsillo Del que cualquier persona No te digo De hace 100 años De una generación anterior Tenían Aunque buscara por todo el planeta Entonces ¿Qué te impide Llegar al conocimiento? Nada Las universidades Se han convertido En una fábrica de académicos Que las utilizan como excusa Para recibir unas subvenciones Con las que investigar cosas Que no le interesan a nadie En el 99% de los casos Lo siento Pero es que es así Esas son las universidades En su mayor parte Por no decir las carreras Que ya no son de ciencias Que se han convertido En centros de adoctrinamiento ¿Cuál solo paso Es importante Para poder lograr en la vida Y también en trabajo En todo Tú dices una frase Has dicho una frase Que los pobres Hablan de fútbol Me encantaba esto ¿Cuánto hate Ha traído esto? Hay temas Especialmente propensos A producir haters Y el dinero Es el tema estrella Está el dinero Está el sexo Está el comunismo Es curioso Porque el fascismo El comunismo Sí Porque ridiculizo Los dos en los correos Pero los fascistas Hacen un sentido De humor brutal En comparación Con los comunistas Entonces El dinero Produce mucho odio Cuando un rico Cuando un millonario Se junta con un millonario Lo que yo digo Es cuando un millonario Se junta con un millonario ¿De qué hablan? Hablan de pasta Y hablan de trabajo Y hablan de negocio ¿Y sabes de qué habla un millonario Cuando se junta con otro millonario? Hablan de pasta De cuánto tenemos Hablan de negocio Y hablan de trabajo ¿Y sabes de qué habla un pobre Cuando se junta con otro pobre? Del último fichaje Del último fichaje Del Real Madrid Esto es muy duro Pero es que es así Es que es la puta realidad Es que es la puta realidad Entonces Todos esos Que tienen miedo al dinero Porque no lo tienen Y dicen Es que los que lo tienen Son unos privilegiados No Es que de nuevo Estamos leyendo Mal causa y consecuencia ¿Tú dices que la gente Que no entiende Tiene miedo al dinero? Muchísima gente Tiene miedo al dinero Miedo al éxito Miedo al reconocimiento Sí, sí, por supuesto Pero muchísima Te voy a añadir una cosa Que yo parte de los clientes Que tengo como entrenador personal Es gente de grandes empresarios De gran poder adquisitivo Como tú dices Siempre sus conversaciones Giran en torno a eso No suelen girar nunca En torno al fútbol O si ha ganado El Madrid a Champions o algo Pero también hablan De otra cosa muy importante Del empoderamiento Y del tema de salud Y del trabajo de fuerza Y cada día más Y cada día más Porque le dan una importancia Porque si tú no tienes Salud, empoderamiento Fuerza física Una buena condición No se puede disfrutar Todo ese dinero que tienen Tienen mucho tiempo libre Y cada vez es más viral Cada vez le dan más importancia A cuidar su físico A cuidar su salud A empoderarse ¿Estás de acuerdo conmigo? Pero un paréntesis aquí hago De hecho hay una frase Que se dice mucho ¿De qué se habla En el palco del Bernabéu? De negocios O sea, siempre esa frase existe En el palco del Bernabéu Se habla de negocios ¿De qué se habla En el resto del estadio? De fútbol O sea, en un campo de fútbol El único rincón En el que no se habla de fútbol Es el lugar de dinero Los poderosos de estas élites Se utilizan para precisamente Para quedar, para relacionarse Para verse con facilidad Es así Para hacer contactos Que ni siquiera es para verse Y mientras para el pueblo Es el pan y circo Como hacían los emperadores Por supuesto Pero porque cuando duermes bien Cuando estás en forma Cuando comes bien Realmente estás trabajando Porque lo que pasa el día siguiente Es que estás mucho más fresco Mucho más ágil Mucho más rápido Y tus años también productivos Se alargan muchísimo Entonces es así Entonces es que ¿Qué le motiva a la persona con dinero? Le motiva el dinero O sea, realmente Y ni siquiera es acumularlo Es la libertad que te da el dinero Y también La sensación de éxito Es un marcador Es un marcador Porque lleva un momento Sinceramente en la vida En la que el dinero Ya no te cambia nada Hay una cuantía A partir de la cual Todo sigue siendo igual Tienes tus comodidades cubiertas Y se acabó ¿Por qué sigues acumulando? Porque es adictivo Porque es un pico de dopamina Cada vez que lo consigues Entonces, claro Si esa sensación Que es tan placentera Y que repites tantas veces en tu vida Puedes repetirla En lugar de durante 40 años Durante 50 o 60 ¿Por qué no lo ibas a hacer? Y encima sintiéndote De puta madre contigo mismo Entonces, por supuesto Que cada vez más Gente se da cuenta de esto Y cada vez más Y lo da más Porque tienes el tiempo Y los recursos para hacerlo en condiciones Como tú bien sabes Por tus clientes ¿En qué no vas a invertir? Si no va a ser en tu sueño En tu alimentación Y en tu forma física Pues es que tienes que hacerlo Y por cierto Quería decir Tengo clientes De alto poder adquisitivo y tal Ve a una persona que tiene pasta Y pregúntale ¿Cómo ganas dinero? Y verás Que no para de hablar O sea Les encanta realmente A la gente que gana dinero A la gente que vende A la gente que tiene éxito Le encanta Y le encanta contar Cómo lo ha hecho Lejos de hacerlo inaccesible Y de querer oprimir a las clases Las clases Que no creo en las clases Bueno, que no creo No existe No es una opinión Al revés Están deseosos de compartirlo Si es su vida Si es su placer Cómo no van a querer Y porque además Quien tiene pasta Sabe perfectamente Que el dinero No es un juego de suma cero Que se está repartiendo Eso no es así El valor se produce A lo largo de la historia Y la prueba está En que hoy Vivimos En el mejor momento De la historia De manera indiscutible En cualquier ámbito Para poder tener éxito Y lograr Regresando un poco A la pregunta anterior ¿Es importante ser auténtico? ¿Ser un buen imitador? Porque en el mundo de la venta Tú lo asimilas también Haces la comparación con la vida Yo no creo que haya que ser auténtico Yo creo que tienes que ser La personalidad que la gente quiere Y eso te puede elegir Te puede exigir Hacer una transformación Tú imagínate que decimos No, esto está muy bien Para una película de Hollywood Para el guión No, para ligarte a la chica Sé tú mismo Vale, y si eres un gilipollas ¿Qué hacemos? O sea, ¿qué mierda de consejo es eso? Para el tío que es un gilipollas No solucionas nada No, hay personalidades Que gustan más Y personalidades Que gustan menos ¿Por qué no trabajar En acercarse a la personalidad Que gusta más? ¿Por qué De la misma forma Que trabajas tu salud No trabajas tan bien En resultar más agradable Para la sociedad? Es que esa frase de No, yo soy como soy Y quien quiera Que me acepte como soy Y si no que le den Pues bueno Ese es el mayor signo de egoísmo Que hay Si existen unas formas Que gustan más al resto El buen vendedor O el buen marketiniano Le llaman vendehumos Por aquí retomo el tema ¿Vendehumos de qué? Está haciendo algo Que la sociedad demanda ¿Cómo vendehumos? Tú que eres un vendedor de mierda Eres el daño para la sociedad Pero ese tío Que ha escuchado Lo que el mercado quiere Y ha adaptado su discurso Para gustar lo máximo Ese tío requiere Toda nuestra admiración Y que de hecho Copiemos su sistema Para parecernos más a él ¿No arriesgamos De crear una persona falsa Un segundo personaje Que hace parte De nosotros mismos? Sí Pero como el primer día Que vas al gimnasio Y no tienes ni un gramo De músculo en el brazo Ese no eres tú Pero la acción Precede al hábito Tú vas a fingir Ser alguien que no eres Pero ese es el proceso De mejora constante Cuando tú empiezas Una nueva empresa Una nueva empresa Me refiero en el sentido De una nueva aventura Una nueva dificultad en la vida Estás haciendo de alguien Que no eres Por supuesto Pero siempre que sea Una persona que te mejora Y lo hagas Durante suficiente tiempo La acción Acabará generando el hábito El hábito Acabará reemplazando Esa versión de ti Que era peor ¿Cuál es el problema en eso? ¿Qué consejo O qué consejerías A un joven Que es un joven Emprendedor Que quiere abrir su empresa? ¿Qué le dirías? Levanta el teléfono Y ponte a llamar a desconocidos Eso sería mi consejo Busca en LinkedIn Gente que sea Tu cliente potencial Y si no vas a otros negocios Pues me da igual Veo un evento En el que haya mucha gente Y habla Habla Pero habla solamente Para iniciar la conversación Y a partir de ahí Escucha Escucha Eso es lo que tienes que hacer Porque el problema Que tenemos Y me incluyo Porque he sido emprendedor Y he cometido Todos los fallos Que no hay que cometer Es que pensamos Que el mercado Querrá lo que necesita Entonces encontramos O pensamos Que hemos encontrado Una necesidad Y le damos al mercado Esa necesidad Asumiendo que le va a seguir Una demanda Y eso no es así Lo que la gente quiere Y lo que la gente pide Son cosas distintas Y eso solamente se descubre Escuchando a la gente Escucha muchísimo Porque si escuchas muchísimo Vas a descubrir Que el mercado Te está diciendo La idea con la que Te vas a hacer millonario ¿En qué fallos Te has quedado Más en tus pensamientos Rumiantes? Es decir ¿Cómo me arrepiento De haber cometido Esos fallos En tus inicios Como emprendedor Y si has aprendido De esos errores? Porque yo siempre digo Que no se pierde Se aprende Me imagino que tú Piensas como yo ¿No? Perder está muy bien Porque te hace más fuerte Es decir El músculo se crea Cuando hay rotura O sea Que tampoco tenemos Que demonizar el perder Es que además En la cultura anglosajana Que ni de cerca Ni de cerca Como ellos se piensan Nos supera A la cultura española Hispanoamericana Etcétera Que creo que deberíamos Hacer más bloque Ellos En cambio Al que ha fracasado Lo ven como una cualidad O sea Quiero decir Me acuerdo el personaje Este de Ketuki Que llegó al éxito Con casi 80 años Tras haber fracasado Fracasado Y yo siempre digo Que un triunfador Es un fracasado Que no se ha resignado Mientras en la cultura Judeo-cristiana Se estigmatiza Y parece que la gente Está deseando hacer Leña del árbol caído O sea Como que está muy mal visto Haber fracasado Haber perdido negocios Haberte arruinado Mientras En la mentalidad Anglosajona Que muchas cosas No comparto A pesar de que Mi segundo apellido Es Butler Y mi abuelo Era de Londres Pero sí que el fracaso Lo ven como Como un aprendizaje Y como que no lo tienen en cuenta Puedes llegar al éxito Como estos personajes Que hemos hablado Que te he comentado Que han llegado al éxito Muy de mayores Yo le doy muchas vueltas a esto Y aunque siempre se hace La asociación Con la tradición religiosa Yo creo que tiene que ver Con la pobreza social Europa es una zona pobre En comparación con Estados Unidos Y los países nórdicos Ni vainas O sea Es una zona pobre Y acomodada En el apoyo del Estado Dudo mucho Que si vas a Mónaco Con excepciones Dentro del continente europeo Que si vas a Mónaco Y digas que has fracasado Nadie te rechace Creo que vas a estar En un mundo En una sociedad En la que todos los que te cruces Han fracasado mil veces Y lo verán muy bien ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos ¿Dónde está la riqueza? ¿Dónde están las startups de éxito? ¿Dónde están los mayores billonarios Del mundo? Están en Estados Unidos Estás en una sociedad De gente que ha fracasado ¿Cómo no lo van a respetar Si estás entre iguales? ¿Qué tiene que ver con la cultura? Es que El problema viene De que somos una sociedad pobre Somos una sociedad pobre Que pide ayudas Nos dan ayudas Somos más pobres Entonces pedimos más ayudas Entonces se produce un círculo vicioso Y al final el error es Porque es que el error Está hasta insultante ¿Cómo te has atrevido a fracasar? Donde yo no me he atrevido a probar Pero el error lo que decía Es que el error no pasa nada Que el error está bien Que el error mola Yo tengo un email De esos emails diarios Que digo que escribo En el que decía Celebra el fracaso Celebra el fracaso Celebra la hipotermia Y la lipotimia Celebra cuando te duelan los pies Y tengas ampollas Y celebra cuando los tengas Congelados por el frío Celebra la cobra que te haces a tía Y celebra cuando te has arruinado Y cuando has perdido una campaña Que no tenía ningún sentido Celebra todo eso Porque cinco segundos después Eres más fuerte Eso es un pensamiento muy estoico Ya lo decían los estoicos Marco Aurelio Seneca etcétera Decían que precisamente La vida es un continuo tropezar Aprender y seguir Y aprovechar ese amor fati El momento de ese fracaso Porque de ese fracaso Hay un aprendizaje siempre Yo vivo en un punto Entre el hedonismo Y el estoicismo Sí, epicurismo O sea, yo creo que más epicurio Porque los hedonistas Se daban al desenfreno A las orgías Al vino Al dios vaco Etcétera Y más epicurio Que está muy mal entendido Sabía la importancia De disfrutar de las cosas Que no había que Flagelarte por disfrutar De un buen queso De la compañía De la amistad O sea, el epicurismo Tiene muchas cosas Muy positivas Que no se le ha Se le ha sabido Se le ha Se le ha matizado O se le ha Confundido con el hedonismo Y no son No son totalmente iguales Y el estoicismo También está muy sobrevalorado O sea, quiero decir Está claro que es bueno Tener en la vida Una mentalidad estoica Pero, como tú bien dices Junto con esa mentalidad De disfrutar De la vida Y de las cosas De la amistad, etcétera ¿Cuál es la diferencia Entre no tener algo Y tenerlo Y no disfrutarlo? Es que no hay ninguna diferencia Entonces, el dinero Hay que disfrutarlo La vida hay que disfrutarlo Y el sexo Hay que disfrutarlo Y todo hay que disfrutarlo Entonces, por eso Ese punto medio Y además porque el estoicismo Lleva del extremo Lleva al cinismo Pero digo al cinismo Como escuela filosófica El cinismo de Diógenes Que te acaba diciendo Que hay que vivir de los demás Bueno, pues si todo el mundo Vive de los demás ¿Quién vive de quién? Porque al final Nadie vive ahí Pero de Diógenes Que tampoco esto Tiene que ser una charla filosófica Tiene también cosas muy buenas Cosas muy sabias Él vio a un niño Que bebía de una fuente Sin un cuenco Él tenía un cuenco Y dice yo no necesito el cuenco Y quiero decir Era un hombre muy sabio Que el propio Alejandro Magno El propio Platón Le admiraban muchísimo Y tenía una forma Lo que pasa Que era una forma muy Como tú dices Cayendo en un cinismo Y muy alejada de la sociedad Sí, lo que pasa Es que llega un punto Que se convierte en socialismo Aunque sí Diógenes tenía cosas Esta famosa Anécdota suya Que cuentan Que seguramente No sea auténtica De que alguien le dijo Joder, Diógenes Estaba comiendo lentejas Ahí en una esquina Que era el alimento Más barato de la Roma De la época Le dijo Joder, si le hicieras Un poco la pelota al rey No tendrías que andar Comiendo lentejas Le dijo Y si tú comieras lentejas No tendrías que andar Haciéndole la pelota al rey Le llamaban precisamente Diógenes el perro Porque le gustaba vivir Como un perro En un cuenco de madera Y vivir Bueno Se masturbaba Que esto Tendremos que esto Delante de la gente Se orinaba O sea, tenía una forma de vida Muy, muy antisocial Y muy rebelde Para la época Y el propio Alejandro Amando Admiraba muchísimo a Diógenes Le dijo Que si no fuera Alejandro Amando Le hubiera gustado ser Diógenes Que es más feliz El que más tiene O el que menos necesita Eso es Bueno Yo digo que Lo que tienes que En la vida Es proyectar constantemente Una mentalidad de abundancia Y eso se consigue Teniendo mucho Y necesitando muy poco ¿Por qué vas a renunciar A una de las dos? Diógenes se masturbaba En público Y al acabar decía Qué pena que el hambre No se pase frotando la tripa Sí, sí, sí Me encanta Y contestando Porque nos hemos ido Por las ramas No he contestado tu pregunta Bueno, me lo habéis hecho los dos ¿A qué cosas haría? ¿Qué cosas he hecho mal? ¿Qué cosas me...? Hay una que celebro mucho Haber hecho bien Sorprendente Con el tiempo me he dado cuenta De lo importante que ha sido Y otra que he hecho mal Y que me dio Necesito mucho tiempo Para darme cuenta La que he hecho bien Es la autocrítica Siempre, siempre he tenido autocrítica Y esto del síndrome del impostor Nunca lo he visto como un problema Y el problema lo veré El día que desaparezca del todo Porque significa Que te consideras perfecto Con lo cual ya no hay progresión Eso es un fallo tremendo Y además me parece imposible Si no eres psicópata Que no haya síndrome del impostor ¿Quién no tiene síndrome del impostor? Pues el psicópata por excelencia Que es el político Y los políticos Entonces Amén, 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 amén Además que requisito Si no cuanón Es decir No puedes ser político Si no eres psicópata Es imposible Es imposible Sobre todo en el sistema político actual No sé si en un sistema En el que de verdad Hubiera libre competencia Entre los políticos Pero Ojo También esto es una cualidad Poco valorada Del sistema de partidos Que tenemos actualmente Creo que no existe Ningún sistema político Que mantenga ocupados A más psicópatas Bueno Por lo menos los tenemos ahí En lugar de haciendo otras cosas peores Y la que sí que haría mejor Por la cual me flagelo Y que tardé en darme cuenta Es la repetición Es el ser insistente Es el ser pesado Lo he sido Pero he sido poco Tenía que haberlo sido más Ahora escribo un email Diario Todos los días Quien me siga Recibe un email Con un consejo de ventas Todos los días del año Todos los días del año El día de Navidad El día de mi cumpleaños Y el del cumpleaños De mi hamster Eso no cambia Eso es parte de la pesadez Y de la insistencia De la repetición Que hago ahora Porque es la herramienta Más persuasiva Que existe Con diferencia a la siguiente Y eso me costó verlo Entendía Bueno Yo te he dado una solución A un problema Si no lo tomas Yo más no puedo hacer No, no Si eso es lo de menos Si eso es irrelevante Si aquí el convencimiento Se produce por repetición No hay otra Por familiaridad O sea que es muy importante Yo tengo una leyenda Una frase que utilizo mucho Tenaz como un pitbull Que en la vida Precisamente hay que ser insistente Tenaz Seguir, seguir, seguir La repetición Sí, hay una frase Que a la gente no le gusta Pero el amor ¿Qué es el amor? El amor es cercanía Repetida en el tiempo Es duro Es así No te casas con una persona Que vive en las antípodas No, te casas Resulta que con la de tu pueblo O sea la gente que tiene un pueblo Se casa con las que están en su pueblo Cercanía prolongada en el tiempo Es así Bueno ahora con las redes sociales Quiere decir que a veces En ese sentido Ha cambiado más Pero de nuevo Será por repetición Tienes más alcance Pero hay que insistir Es importante adaptarse A esta nueva tecnología A esta rueda A las redes sociales Porque parece que nos come por dentro No toda la gente sabe gestionar esto Es importante aprovecharte De las redes sociales O hacer lo que hacen los demás La mayoría mira real Y pasar el tiempo Scroll Yo creo que las redes sociales Aquí vamos a abrir la veda para haters Las redes sociales son de clase baja Las redes sociales es una costumbre Que te mantiene pobre Pero si eres listo Y las usas para producir Te pueden dar dinero Pero si las exprimes O si como yo digo Las ordeñas Si yo uso ¿Qué hace la mayoría de la gente? La mayoría de la gente Pone en la firma de su email El enlace a la red social Que esté de moda Ahora TikTok Instagram Twitter Pongamos O en su web Entonces dicen Bueno Le voy a dar negocio gratis A la red social Porque soy súper generoso Y considero que Mark Zuckerberg Tiene poco dinero Entonces le voy a dar usuarios gratis Y millones de personas en el mundo Hacen eso La dirección debe ser la contraria Jamás me verás enlazar A redes sociales A donde siempre enlazaré Será a mi web Es mongemalo.com Para llevarme gente Quiero decir Las redes sociales Ese será el enlace que haga Yo sí que usaré las redes sociales Para traerme gente Eso es ordeñarlas Porque si el día de mañana Un tío en Silicon Valley Al que no conozco absolutamente nada Decide cambiar algo No me va a afectar Si yo tengo una gran base de datos Con la que hablo a diario Vemos a todos estos influencers Si el día de mañana Bueno y lo hemos visto Es que no hay que imaginar Es que lo hemos visto Hemos visto que de repente La red social de turno Decide pagarles menos O cambia el algoritmo Y sus contenidos Ya no aparecen en primera posición Y se hunden Y lloran Y hacen vídeos De el fin de YouTube El fin de Twitch El fin de lo que sea No, no El fin tuyo único Ha habido gente Para la cual no es el fin Porque ha habido gente Que ha sabido capitalizar El tráfico que le llaman Las redes sociales Y llevarlo a un terreno Que sí crea su propiedad Crear negocio en redes sociales Es gastarse un dinero enorme En construir un rascacielos En terreno alquilado Y el arrendatario Mañana puede venir El arrendador, perdón Puede venir mañana Y quitarte ese terreno O el gobierno puede venir O puede venir Perfectamente Y decir No, es que estos contenidos Ahora están sujetos A no sé qué ley De no sé cuántos Y quitártelo Las redes sociales Para llevarte tráfico A tu terreno Si es que quieres usarlas Para eso Consumirlas de manera Automática Otra costumbre más De clase baja Que te retiene ahí Como otras muchas ¿Qué harías distinto Si podrías empezar? Empecé con un negocio De servicios Empezaría con un negocio De producto No crearía mi propio producto Comercializaría el producto De un tercero Y llevaría una comisión O sea, buscaría un producto Que ofrezca una comisión Por venta Lo que se llama afiliación Y empezaría a comercializar eso Y empezaría a trabajar El email diario Desde el día uno Por supuesto Combinado con Las demás cosas que he hecho Que ha sido visitar A clientes en persona Asistir a eventos Ferias La venta telefónica Es fundamental Es la única herramienta Que si ahora me pones aquí Un teléfono Y una pantalla de ordenador En las próximas ocho horas Puede hacer dinero Eso no me lo permite Absolutamente nada más Es simplemente Ponerme a llamar Y ponerme a ofrecer Ya está Y sé Que con la técnica adecuada En ocho horas Haré dinero Todos los malditos días Es así Es replicable Y es Perfectamente Escalable Eso es lo que Lo que haría distinto Y otra cosa Que no haría nunca Es hacerlo legal Eso es otra cosa Que no haría nunca No sé si era eso Lo que querías que dijera Empezaría No legalizaría el negocio Hasta tener Bueno primero No lo haría en España No empezaría en España Es absurdo Lo logro en España Porque me va de puta madre Pero si volviera a empezar ¿Por qué lo ibas a hacer en España? ¿Por qué lo ibas a hacer en Europa? ¿Por qué lo ibas a hacer en un continente Que no quiere que te vaya bien? Ahí quería ir antes Quiero decir Precisamente estamos hablando de Europa Y la esfera anglosajona Este globalismo Suar Lo primero que dijo Serás feliz y no tendrás nada Ese es el objetivo O sea Quiero decir Ese ataque a la pequeña empresa Ese ataque a la clase media Y parece que es Es algo buscado desde arriba Sé que soy repetitivo Pero creo que es interesante En relación a esto Porque realmente No se busca el enriquecimiento Que haya Del pueblo Porque no se da En el colegio de educación financiera No se da Nada para que la gente Tenga herramientas Para que le vaya bien Y que ganen dinero ¿No? Excepto unas Pequeñas élites ¿Cuál es? Pero el sistema político De Europa condiciona ello Sí En Europa no hay democracia En ningún país Lo más parecido Reino Unido Francia Suiza Entonces Lo que hay que es Hay una oligarquía de partidos Una partitocracia Una partitocracia Entonces ¿Cómo Qué personas Ascienden En un sistema De oligarquías? Las que aman el poder Los psicópatas Que aman el poder Ascienden No hay otra forma de ascender Porque no hay méritos personales Hay méritos internos Dentro del partido De nada sirve Que gustes mucho la población Si la persona que tienes Por arriba en el partido No te ha subido bueno Te ve como una amenaza Si no hay listas abiertas Ese ya es el principio Del fin De una auténtica democracia Porque recordemos Que democracia Es el poder del pueblo Democracia Y para que haya una democracia Debería ser participativa Aquí no se nos consulta En nada Solamente soltamos La papeleta Y a saber Quien la cuenta Que como dijo Lenin Me da igual La gente que vote A mí me interesa Tener a quien cuenta Las papeletas ¿Quién siente amor Por el poder? ¿Quién siente amor Por el poder? Una persona que no tiene capacidad De ganar autonomía De otra forma Es decir Que no tiene habilidad Para generar dinero Porque si tuvieran Porque iban a estar en política Si lo otro Les va a dar mucho más poder Hay excepciones Me ha mirado Donald Trump Entre ellos No, no Es que ahora hablaremos De Estados Unidos Es que Estados Unidos Es una democracia real Con todos los defectos Entonces a lo mejor Lo que no nos gusta Es la democracia Pero es una democracia real Entonces tiene otros incentivos Es el político allí Pero cuando el sistema No es democrático Los incentivos son el poder ¿Y quién le gusta el poder? El poder le gusta A quien no tiene capacidad Para conseguir Validez de otra forma ¿Qué es lo que más miedo Tiene alguien que es así? Tener una población independiente Vámonos a Estados Unidos Estados Unidos Es una democracia real Porque no es que haya listas abiertas Es que hay circunscripciones Tú votas al candidato Una serie de personas Votan al candidato No digo que sea perfecta No digo que No digo que la democracia Sea perfecta No digo ni que sea El sistema político definitivo Pero es una democracia real Y simplemente ese sistema Ya incentiva Una competencia interna Entre los candidatos Ahí sí que la persona Que más gusta Es la más elegida Y de hecho Todos los partidos Tienen primarias Porque no podrían tenerlo Porque lo que se vota Es el candidato Y no al partido Claro Estamos ya Hablando de personas Que compiten En libertad entre ellas Esa persona no tiene Esa obsesión por el poder Porque tiene que demostrar Su valía de sobra Si no eres válido No ganarás la competencia Y no llegarás Esa persona Esas personas Presidentes y senadores Congresistas No tienen miedo A la libertad de la gente Porque ellos la han alcanzado Por sí mismos Y de hecho Donald Trump Es el presidente O fue el presidente Siendo un multimillonario Pero muchos de los senadores Y los políticos Que hay por debajo Son gente Que tiene una trayectoria En el mundo de la empresa Que lo hacen Con una verdadera motivación De servir Porque ya han conseguido Ese estatus económico Que no necesitan Entrar en la política Para ganar más dinero Para robar O para prebendas Pero tú dile a esa gente No, cambiamos el sistema político Ya no vas a crecer en política Por tus propios maridos Sino que ahora vas a tener Que hacerle la pelota A un superior En un partido político Se deshace el sistema Por completo Y entonces llegan Los amantes del poder Que son los psicópatas Que son los que tienen miedo A que otros triunfen Pero es que es el sistema Es el sistema político El que condiciona todo eso Entonces Europa no quiere Que te vaya bien Hay países que llamamos Que España es el último País de Europa España es el primero Somos los números España, Grecia, Portugal Porque le ponemos La vida imposible A la población Que quiere ganar pasta Y sobre todo Estarás de acuerdo Conmigo Luis Desde la etapa esta Del virus De la sopa de murciélago Y esos encierros Y todo A por los que primero fueron Fue a por la pequeña empresa La pequeña empresa Quedó totalmente desmantelada Se cerraron Muchísimas pequeñas empresas Quieren un cambio De paradigma Quieren una fiscalidad Absolutamente exhaustiva Que estemos todos controlados Ese es el camino Al que va ahora la economía Con la pérdida del dinero físico A ese control absoluto Con la huella de carbono Con todo A eso vamos No No, no, no No vamos a eso Eso es lo que Y a mí me gusta mucho Y me interesa mucho Que los demás crean Que vamos a eso Y que los políticos Piensan que vamos a eso Me encanta Porque están distraídos Mientras el bitcóin Sigue ganando terreno La historia de la humanidad La ha marcado la tecnología Nunca los políticos Los políticos Realmente no han tenido Un puto movimiento en su vida Que haya marcado La historia de nadie Ni la revolución francesa No estás de acuerdo conmigo Que los políticos Son simples títeres De los más poderosos ¿No estás de acuerdo conmigo En eso Luis? Creo que es una merienda En la que todos intentan Llevarse lo suyo Y entonces hay confluencias De intereses En ciertos momentos No creo que sea Una conspiración formal Creo que cuando hay Convergencia de intereses Se dan esos hechos Tienes que ver Quién tiene la psicopatía Para colocarse en esa posición Y saber jugar las cartas De tal manera Que se hace con poder Te voy a poner un caso Antiguo ya Pero que es muy representativo Esto Es cuando Cifuentes Era la presidenta De la Comunidad de Madrid Y la echaron por Por robar unas cremas No se supone Y Pero si te acuerdas Una semana antes La acusaron de un máster falso Si no Si el máster falso No tuvo mucha trascendencia La gente le dio un poco igual Lo de las cremas A la gente le ultrajo Porque todos mienten Con lo del tema Los másteres Pero si lo de las cremas No hubiera prosperado Hubiera habido un tercer ataque Y Estoy convencido De que quien le dio El máster falso Se lo dio a otros muchos políticos Han cambiado ya La definición de mentira Ahora es cambio de opinión Ahora ya no En la Real Academia Yo no sé si conoces Esta anécdota Que se cuenta Que en el parlamento Británico Llegó un nuevo político Se sentó por primera vez Allí En esto En lo que están Sabes que es un rectángulo Y están unos delante de los otros Y le dijo a su compañero de partido Esos de ahí Son nuestros enemigos Y le dijo No, no, no Esos son nuestros adversarios Nuestros enemigos Así es Cualquiera que se pueda hacer Con cualquier información Que explotar el día de mañana Lo va a hacer Y a veces será Un tío millonario Y poderoso Y otras veces Será el pequeño Nicolás O sea que Quien es psicopata Y se mete en el juego Gana quien mejor Se va a jugar sus cartas Cambiemos el tema Porque la política Huele muy mal ¿Qué importancia tiene A día de hoy La inteligencia artificial Y las nuevas tecnologías Te lo digo Porque por ejemplo Para mí Me ha admirado Bukele En El Salvador Lo primero que ha hecho Además de hacer Veinte mil cosas Muy positivas Para hacer que Salvador y Centroamérica Sea un sitio poderoso Porque a nivel geoestratégico Es muy importante Es quitar Todo tipo de impuestos A las nuevas tecnologías Y a la inteligencia artificial ¿Cuál es tu opinión De este cambio de paradigma Que puede suponer Tanto en las ventas Como todo De las nuevas tecnologías Y la inteligencia artificial Bueno En Europa lo que ocurrirá O sea En estos años Crecerán las mayores Startups del mundo Nacerán unos cuantos Paraísos En los que todo el mundo Querrá constituirse Empresa Como pueda ser El Salvador Y Que no lo sé Está por ver Y en Europa Lo prohibiremos Durante años Y cuando ya seamos Los últimos Y todo el conocimiento Haya emigrado A Estados Unidos Entonces Lo empezaremos A liberar Pero no a liberar Lo regularemos Y obligaremos A que aparezca Un pop-up Al entrar en una web Que diga Cookies Y luego te diga Inteligencia artificial También de por medio Y tal y cual Eso es lo que pasará En Europa Y cada día Seremos un poquito más pobres Nos convertiremos En el museo del mundo La gente vendrá Porque Europa Tiene ese lado exótico De los edificios medievales Y Estados Unidos Seguirá ganando Ganando terreno Eso es lo que ocurrirá En cuanto a la inteligencia artificial Yo soy escéptico Creo que la inteligencia artificial Es una herramienta Que nos va a facilitar La vida Que nos va a hacer Más productivos En algunos ámbitos Como en el pasado Lo han hecho otras Quizás el salto Es ligeramente superior Al que produjeron otras Puede ser Pero cuando Podemos ver Con tanta anticipación Algo Y lo vemos tan revolucionario Nunca se materializa Y de hecho Que sí Hay labores Que la inteligencia artificial Ha mejorado Otras que ha sustituido El reconocimiento de imágenes Lo hace brutal El reconocimiento de audio Lo hace mejor Que cualquier metodología previa Hay cosas En las que la inteligencia artificial Ha brillado Y por eso digo Que no es humo Que nos ayudará A ser más productivos En algunos ámbitos Pero Cuando sale gente Que te está diciendo Que es experto En inteligencia artificial Y lo único que saben Es meter un comando En chat GPT Y que te están vendiendo cursos Un tío que toda su formación técnica Es haberse visto Cuatro vídeos de YouTube Hombre Un ingeniero de telecomunicaciones Como tú Sí que podría Llegar A dominar Ese mundo Evidentemente Alguien que no tiene Una preparación De ingeniería Pues Métete en Twitter Métete en Instagram Métete en YouTube El 90% del contenido De inteligencia artificial Es un fulano Diciéndote como meter un comando Ah no me jodas Por favor Eso no es La revolución De la inteligencia artificial Luego muchas veces Lo metes Y los resultados Son mediocres Lo que pasa que Como la mayoría de la gente Trabaja de manera mediocre Pues bueno Están a la par de mucha gente La mediocridad Sí que se Estandarizará Todavía más Pero la excelencia Bueno La excelencia Ya va a ser una maravilla Los que se le ocurren Lo que van a destacar Porque la cantidad De contenido mediocre Se va a multiplicar por 10 Eso es lo que sobre todo Va a hacer la inteligencia artificial Permitirnos crear contenido mediocre A una velocidad muchísimo mayor Lo cual No cambiará la cosa mucho Más que para los que lo hacen súper bien Wow Y piensas que esto influye también Mucho en los jóvenes Hoy en día Que muchísimo No quieren trabajar Piensas que la pandemia Ha sido un factor importante Para los jóvenes Pero no solo los jóvenes No sé aquí Aquí en la isla En Mallorca Muchísima gente No quiere trabajar Vivimos en un país de huevones Esa es la frase Que despide a las haters Y la prueba Es que todos los haters Que lo critiquen Son los huevones Porque quien no es huevón Sabe que es la realidad Conocemos Bueno y si no lo voy a decir Por si acaso Hombres fuertes Producen tiempos fáciles Tiempos fáciles Producen hombres débiles Hombres débiles Producen tiempos malos Tiempos malos Producen hombres fuertes Y el ciclo se repite Hasta el infinito Eso es así Absolutamente cierto Pero No vemos una cosa Hombres débiles Producen Tiempos difíciles Pero los tiempos difíciles Son tiempos Son tiempos de una generación rota Y ahora hay una generación rota Hay una generación insatisfecha Hay una generación Que no encuentra su lugar Hay una generación Que no le satisface Ningún trabajo Hay una generación Que te dice Que es imposible ganar dinero A la que ganar Mil, dos mil, tres mil euros al mes Le parece ya Todo lo que se puede aspirar Una generación Que aspira a ser funcionaria Una generación Insatisfecha Emocional Y sentimentalmente Llena de hombres Que no saben ligar Y de mujeres Que no encuentran el orgasmo Esa es la generación Y con una Lo que dicen algunos Bueno, aparte de las poligamias Y todo esto Que es súper de moda Por supuesto Fruto de una generación rota La monogamia en serie Porque tienes que tener Cuarenta parejas Porque si no No encuentras Si no, no sabes Te has perdido la vida Y todas estas ideas Que se han creado Eso es fruto De una generación rota Pero también es algo Impuesto por estas ideologías De estas doctrinas De la cultura woke Que está precisamente Imponiendo un buenismo Un absurdo en la vida No crees que también Tiene mucho Es algo Como yo digo Impuesto desde arriba Porque antes Esta cultura woke Ha arraigado mucho Sobre todo en el socialcomunismo Etcétera Que antes tenían La lucha de clases Entre clases Y ahora pues Como eso ya Y como yo digo La cultura woke Trata de hacer Defensa de cosas Que ya están conseguidas O sea, quiero decir Por ejemplo Ese feminismo radical Que luego hablaremos Por ejemplo El tema del racismo A cosas que ya se han conseguido Que se han pasado Porque yo Que soy del 68 Tengo 54 años Lo he dicho En muchos podcasts En los 90 En los 2000 Teníamos una tolerancia Absoluta A la homosexualidad Yo siempre digo Que Freddie Mercury Era uno de mis ídolos Y de Cure Y grupos Que se vestían Se travestían Y nos traía sin cuidado Eso es la cultura woke O sea, el defender Hacer Hacerte un guerrero De causas Que ya están Ya prácticamente pasadas Y hacer que todo Parezca fácil Que no Tienes que ser Ir con mucho cuidado De no herir la sensibilidad De otra persona De ir con un buenismo Tan absurdo Que no lo han impuesto Y lo están imponiendo Y creo que Estos políticos Y estas élites globalitas Se benefician mucho De esta cultura woke Es una semilla Es una semilla que no germina En una generación fuerte Evidentemente En una generación fuerte Lo ves como algo absurdo Alguien que tiene Conciencia De su propia testosterona De lo que es Ser hombre Ser hombre Como tú bien dices En un reel Tiene otras cosas No es pintarse Las uñas de rojo Eso no es sombría Y como tú bien dices Cuéntanos Eso No es lo que buscan Realmente las mujeres ¿No? Una Bueno Es que tiene todo que ver Me va a estender un poco Pero la generación woke En los años 30 En la gran depresión De los años 30 O en preguerra En los años 40 Obviamente no hubiera germinado Y durante las guerras Ya ni te digo Tú dile a alguien Dos tortazos bien dados Los hubieran dado sus padres Dos hostias Y estás en la calle Claro O sea No puedes Tú te imaginas A los soldados Desembarcando en Normandía ¡Ay! Que hay algas en el mar! O sea Que sería lo que Si fueran hoy Muchos los chavos Sabes que de esas barcas Solamente sobrevivía Uno de cada diez Se meaban y se cagaban Pero aún así Desembarcaron Y se fueron A luchar Frente a los nidos De ametralladeras Y fuego de mortero O sea Uno de cada diez De estos primeros Que bajaron Sobrevivían Sí, sí Una generación Con una fortaleza mental Y física Y una testosterona Que bueno Gracias a ellos Pero igual te digo Estamos siendo muy apocalípticos Eso está muy mal A ver es triste Ver a una generación Perdida Y una generación rota Y una generación insatisfecha Sobre todo emocionalmente Que además eso no tiene arreglo Pero por otro lado Pensemos lo siguiente Imagínate Que no sea un auténtico killer Que sea un asesino Que sea una brutalidad El tío que se cuida Desde los 15, 16 años Que va al gimnasio Que está en forma Que come bien Que no sigue las chorradas De las dietas De tal, de cual Triunfa como la Coca-Cola Es que ese chaval Tiene el éxito garantizado No tiene competidores No tiene competidores En lo sexual En lo emocional No tiene competidores En lo económico O sea Es que donde vaya Va a triunfar Es que no se lo tiene Que plantear Porque nos han dejado Sin competencia Entonces A ver que sí Que está muy bien filosofar Acerca de cómo nos ha llegado a esto Pero que en mi fuero interno Y en mi email de ayer Era de esto Yo lo celebro Joder Yo lo celebro Y es que me encanta Sentarme además A veces con un grupo de personas Que no hacen más que Preocuparse del precio De la cerveza en el bar O hablar del fútbol O no sé qué Porque me doy cuenta O sea Es que me llenan de energía Es que estoy O de hacer unas oposiciones O de estar amargados Con el dinero Con los tiempos Con la libertad Con el trabajo Con los horarios Pero si es que me encanta Si es que Yo tenía miedo De arriesgar Probar esta idea Es que la voy a probar Es que voy a arriesgar el doble Es que me doy cuenta Que es totalmente opuesto A lo que vosotros Estoy diciendo Y que sois tantos Los que estéis En la dirección contraria Que es que aunque lo haga mal Voy a triunfar Porque no hay competencia Y eso es real Eso es real No siempre la mayoría Tiene razón Esto es un ejemplo de eso Todo lo contrario Claro La mayoría de la sociedad Durante mucho tiempo Ha pensado que el mundo Era plano O sea quiero decir Que no No hay ninguna correlación Entre mayoría Y a cierto Y tener la verdad Y de hecho Cuando se hace un descubrimiento Un descubrimiento científico Lo hace una persona O sea es la minoría menor Que puede haber Y sin embargo Esa es la verdad Y no todo lo que se conocía Antes O sea que Sí, sí Desde luego que la mayoría No Y no vamos a meternos En el sistema democrático Pero el sistema democrático A lo mejor No es un buen sistema Pero aquí me hablas también Del mundo de autónomos Todo el mundo Que paga esta cuota De autónomo La otra parte Que son Buen empleados Y una otra gran parte Que están en paro ¿Cómo funcionaría esta mejor? ¿Cómo? Robarle a la gente Su dinero Extraerle Por la fuerza El dinero a alguien No es ético Aunque luego ese dinero Lo emplees en lo que quieras Sustraer de manera coercitiva El dinero a otra persona No es ético Punto Los impuestos No son éticos No hay forma Que los justifiques No por el bien común Las infraestructuras Escucha La forma en la que se generan Los impuestos En la que se obtiene El dinero de los impuestos No es ética Y no hay forma de justificar Que el dinero Sacado del bolsillo De una persona Es ético Punto No lo es Es un ataque Contra la propiedad privada Y sin propiedad privada No hay sociedad Eso es así Pero los impuestos Son una cosa moderna Y aparte Primero Es que hay países Que no tienen impuestos O que tienen impuestos Mucho más bajos Lo cual es posible Pero Antes de los impuestos Existían los tributos El pueblo pactaba Con el rey Cuánto se hacía Y eran Estados mucho más pequeños Yo creo que los tiros Tienen que ir por ahí Y se pactaba Entre el pueblo y el rey Cuánto se pagaba Los impuestos Se llaman impuestos Porque son impuestos Un tax Lo quieres o no lo quieres Ahí lo tienes Está impuesto Ahora Siendo que todos los impuestos Son tremendamente injustos El impuesto Más insultante Que existe Es el de los autónomos Una persona que dice O sea Tú imagínate Que tú tienes una tienda Y entonces a la gente Por venir A intentar darte su dinero Antes de comprar nada Y antes de que tú Te dé tiempo De ofrecerles nada Tú les cobras No, no, no Yo te voy a cobrar Porque tú Quieres generarme dinero Es que es absurdo Es que es absurdo del todo No, no Yo quiero trabajar Durante el fruto de mi trabajo O en el proceso de mi trabajo Yo voy a generar muchos frutos Que te voy a dar De hecho te voy a dar El 60, 70% de lo que gane Porque está así estipulado Vale Pero solo por intentarlo Ya te voy a empezar a cobrar Y te voy a cobrar Durante meses o años O sea Me da igual Que es el tiempo Que vas a tardar Empezar a ser rentable Es que es absurdo Y si no hay mayor prueba De que los estados No quieren Que genere riqueza Pues Que venga Dios Y lo vea Es que no hay otra prueba Más clara Si tú En un país Que tiene las tasas Más altas de paro Especialmente paro juvenil Del mundo desarrollado Lo que quieres Es que la gente genere riqueza Lo que haces es Bueno Si acaso Si quieres hacer algo Lo que te darías dinero Por emprender No lo cobrarías Ahora la gente dice La seguridad social y tal O sea Al autónomo le damos libertad Para todo Solo para decir Que hacer con su dinero Le obligas A desde el día uno Tener Una protección que es mínima Es absurdo de todo punto El impuesto de autónomo Es absurdo de todo punto El autónomo Yo pienso que es El nuevo esclavo De la sociedad El parias Porque como tú bien dices Por ejemplo En otros países Como mucho pagan 50 euros Por la cuota de autónomo mensual La fiscalidad que tenemos en España Como tú dices Es de las más impositivas A nivel mundial Y realmente No tiene lógica Que un pequeño autónomo Más del 50% O casi el 50% De lo que gana Lo tenga que dar al Estado Es como Como un derecho de pernada O como el diezmo En la edad medieval Es algo increíble Pero eso es algo Que hay que dejarlo claro Es muy propio Y muy específico De España Porque te vas A otros países Y la cuota de autónomo Es infinitamente más económica Y dan bastantes más posibilidades Al autónomo Estamos hablando de Irlanda De Inglaterra De Francia De otros países Donde la cuota de autónomo No es como aquí Que está rozando Casi los 400 euros En algunos casos Es algo Inasumible Pero como te digo En España somos números uno Y una de las cosas Que hacen muy bien Porque Dices En Holanda es muy baja Es cierto En Holanda es muy baja En otros países En otros países No existe Puedes constituir una sociedad Y empezar a facturar Pero Pero los políticos Incluso en países En los que no existe Un sistema democrático real Quieren financiarse Y quieren pasta Y bueno Pues bien Pues es un intercambio Que lo ven lógico Pero en España Llevamos años de ventaja Y quieren Y se fijan En nuestros hermanos Del otro lado del charco Y dicen No, no Es que yo quiero ir un paso más allá Yo los quiero pobres Yo los quiero pobres Porque si los tengo pobres Son todavía más controlables Y realmente El porcentaje de riqueza Que necesito sustraer Para yo ser rico El político piensa Es tan bajo Que aun siendo la población Muy pobre Yo puedo ser muy rico Pero siendo muy pobre Son muy controlables Sí, eso ya lo dijo Chávez Chávez Y bueno Muchos dictadores Socialcomunistas Decían que precisamente Para ellos Poder ganar Y para ellos Poder mantenerse Interesaba tener Una población pobre Porque una población Que pasaba a clase media Y era una población Ya burguesada Que no creía Y no aceptaría El socialcomunismo Esa es la estrategia Que están siguiendo Sí, sí, sí Es curioso Que los videojuegos De simulación De ciudades Y de sociedades Hay un punto De estabilidad política Que es cuando Tienes a la sociedad Suficientemente Satisfecha Pero nunca satisfecha Pobre Pero no muriéndose En un punto Hay de Eso genera Un punto de estabilidad Pero un consejo Para la persona Que se abre una empresa ¿Es mejor Que contacte A gente Autónoma O mejor Tener empleados? El problema Es que en España Tampoco puedes Contratar autónomos Porque si tú dices Yo quiero llegar A un acuerdo libre Con otro fulano Y que me dé sus servicios El Estado dice No, es que no puedes ¿Cuánto tiempo De su jornada Te está dedicando? ¿Más de 80%? ¿Cuánto de sus ingresos? ¿Más de 80%? Pues no Es que tú tienes que Contratar como empleado Ya, pero es que él no quiere Ya, pues que a mí me da igual Es que tu empresa La gestiono yo mejor que tú Y yo que no he Que no la he hincado En la vida Que no he hecho nunca nada Te voy a decir mejor que nadie Cómo tienes que gestionar Tu negocio Te voy a decir también Cómo rotular Si estás en algunas regiones De España Y te voy a decir también Otras muchas cosas Acerca de cómo hacer Los pagos a proveedores Etcétera Entonces Que no influyen En absolutamente nada Más que en la gestión De la empresa Es decir, que no tengan Bueno, yo entiendo Que el Estado Pueda querer regular En un tema de salud O de sanidad Vale, bien Pero la relación laboral Que yo tengo con otra persona Que libremente Decide prestarme servicios Pues no puedes Entonces Yo lo que te diría Es no contrates No contrates Porque no vas a tener Más que problemas Lo que tengas que contratar Subcontratalo Pero subcontratalo En otro país Porque ahí Eso afortunadamente Nunca van a poder Legislar en otro país Y entonces Si tú contratas A una persona Que viva en Portugal O que viva en Estados Unidos O que viva En cualquier país de América Pues no vas a tener ese problema Eso es lo que yo te recomiendo Si vas a contratar a alguien Pero en la medida de lo posible Salvo que tengas Vocación de mártir No contrates empleados Salvo que tengas Vocación de mártir No contrates empleados Porque lo que vas a tener Son dolores de cabeza Que te frenan El crecimiento de la empresa Es duro Es cruel Pero es así Tener empleados Es lo peor ¿Los empleados son lo peor? No ¿Tener empleados es lo peor? Sí Tener empleados es lo peor Porque la legislación Que regula las relaciones Entre empresario Y empleados Genera un sistema Pernicioso Para ambas partes El empleado Tiene un incentivo Para no trabajar A partir de que es fijo No digo que lo hagan Pero no pasaría nada Y el empresario No tiene ninguna posibilidad De promover A los mejores de su equipo Y castigar a los peores No puedes hacer eso No puedes hacer eso No puedes remunerarles más Porque entonces Hay unos convenios También que te limitan No puedes despedirles Porque entonces En fin Esto es la vida Además te impone también Tener un 50% mujeres Son 50% hombres Y esto es en otra Esto es otro punto Donde ellos consideran Que gestionas empresas Mejor que tú Menos en las minas Menos en la obra Menos en este tipo de trabajos Que ahí sí que no No exigen la ley de paridad Lo exigen solamente En puestos directivos Vamos a decir una frase Para sacar el short Y que luego Se haga viral Y nos pongan mucho A parir Luego el que vea La entrevista completa Verá el contexto Pero la frase para el short Es la siguiente Atentos Contratar mujeres Hace peor a tu equipo Si tú necesitas Contratar gente En una profesión En la que mayoritariamente Son hombres Si tú necesitas Contratar ingenieros La mayoría de los ingenieros Son hombres Es así Entonces Si tú tienes que Contratar a 100 ingenieros Y tienes que tener 50 hombres Y 50 mujeres Los 50 hombres Los vas a elegir De un catálogo enorme de hombres Y las 50 mujeres De un catálogo más pequeño de hombres Estadísticamente Es incontestable Que vas a tener Peores candidatas mujeres Que candidatos hombres Es una regla numérica O sea No hay forma de discutir eso De la misma forma Si tú necesitas Contratar en una profesión En la que la mayoría De los licenciados De los formados En esa profesión Son mujeres Y vas a contratar 50% hombres De un catálogo menor de hombres Vas a tener Peor calidad de hombres Lógicamente Entonces Es que es absurdo Que un burócrata Que todo lo que ha hecho Es meterse en las juventudes Del partido Con 15 años Te diga Cómo tiene que estar Distribuido tu equipo Y luego Satellizar a los grandes empresarios Que sí que han conseguido Grandes cosas En muchos casos Desde cero Sí, sí Encima insultarles públicamente Y en el fondo Pero esto es muy de psicópata Es decir Es un rasgo característico Robert Harry Que es un experto en psicópatas Lo explica en sus libros El psicópata Siente mucha envidia Por el que tiene Por el que tiene Las capacidades que él no tiene Claro Yo te iba a decir Complejo de inferioridad Completamente Completamente Es un narcisista Es un tío que está Atemorizado Y claro Llega un tío Que ha hecho Muchísimo más que ellos En el mismo tiempo de vida Y aún encima Tiene muchísimas influencias Y la gente La gente le admira mucho más Y claro Si eres psicópata Pues te reconcome por dentro Ni siquiera el mensaje Es muy sofisticado Cuando dicen Fulanito y tal Se aprovecha de no sé qué Obviamente encaja Perfectamente Con su ideología Pero Pero es que Le sale de las vísceras Es que no es una cosa Sofisticada Que han estado pensando A ver estrategias Argumentos rebuscados Con los que podemos Engañar a la población Es que les sale Solo porque al psicopata Eso les sale Bueno Dejemos el tema ¿Por qué el título De tu libro Crisis digital? Bueno Ese es un libro Cuando yo empecé Creé una empresa Una consultora tecnológica Y Encontré Que la mayoría De las empresas Que contratan tecnología No tienen ni idea De lo que están haciendo Tuve esa empresa Durante diez años Y llegó un momento En el que Estaba súper quemado Y quise deshacerme de ella Y la vendí Y Fue un ejercicio De cerrar un capítulo En ese libro Aglutiné todo el conocimiento Que considero Que cualquier director De tecnología Debería saber Antes de contratar Una consultora tecnológica Y Mucha gente Escribe para recordar Yo escribo por olvidar Esta frase no es mía Esta frase es de Taleb Pero me gusta mucho Y fue como cerrar un capítulo De mi vida Escribir ese libro Y decir Aquí queda el conocimiento Que he acumulado En estos años Acerca de las cosas Puramente del sector Paso página Las olvido Y empiezo una nueva vida Fue un ejercicio De realmente De terapia El escribir ese libro ¿Qué lugares del mundo Si pudieras elegir Montarías tu empresa Y emprenderías ahí? Corea del Norte Cuba Venezuela Argentina Toma ya Suena a broma Porque El hecho de que suene a broma Responde a tu pregunta Ya está Es que está todo dicho Estados Unidos Es un país maravilloso Para montar empresas Pero está dejando de serlo Eso es lo que te iba a decir Precisamente ahora Con el BRICS Esta rotura Que está habiendo De esta parte del mundo Que quiere alejarse De la desdolarización Y de esa hegemón Esa hegemonía Anglosajona Mayoritariamente De Estados Unidos Inglesa Pues hay gran parte Del mundo Creo que ahora Casi de un 30% Del PIB Del producto global Del dinero que hay Casi se está separando A India Sudáfrica Creo que Arabia Saudita Rusia O sea China Una serie de países Que quieren romper Con esa hegemonía Y cómo va a afectar esto Va a ser un cambio De paradigma En la economía Yo creo que Es materialmente imposible Ganar a Estados Unidos Creo que Estados Unidos Se va Salvo Si es desde dentro Que es lo que está ocurriendo Creo que Estados Unidos O parte de Estados Unidos Se está autodestruyendo Veremos si concluyen la obra O operan a tiempo Pero ciudades como San Francisco Los Ángeles Son ciudades fallidas Y cualquiera que investigue Un poco Lo puede ver fácilmente Y California Estamos hablando Del Deep State Que el enemigo Lo tienen dentro Efectivamente Y inversores Y trabajadores Altamente cualificados De California Incluso se han mudado A otros estados Para evitar También la presión impositiva Que hay en California La presión impositiva Con la cual se ha hecho Populismo Y se ha regado de dinero A la gente Supuestamente desfavorecida Y que lo han solucionado No han solucionado nada Han solucionado Que ahora Los traficantes Tienen una clientela Con mucho mayor poder adquisitivo Entonces Estados Unidos La realidad es que Pese a eso Sigue siendo la primera economía mundial Por tamaño Y por poder adquisitivo Se critica mucho Estados Unidos Pero sigue siendo el país Que tiene La mayor capacidad De ahorro Per cápita No tiene sanidad Ya pero es que La capacidad de ahorro Se mide Incluso descontando El gasto en sanidad Y en educación Estados Unidos Sigue siendo el país Con mayor capacidad De ahorro Del mundo Entonces lo hace El mercado más atractivo Del mundo Eso es así Y eso es innegable Y es indiscutible Y también es el que tiene El mejor ejército del mundo Pero por órdenes de magnitud Respecto al siguiente Entonces China India Pueden acordar Como han acordado ya Que ya no van a negociar En dólares Y la realidad es que No creo que vayan a poder Cambiar mucho Lo que sí Y vuelvo a una cosa Que he dicho antes Lo que sí Que creo que va a cambiar La sociedad como la conocemos Estados Unidos incluido Pero el concepto de Estado Incluso Es el Bitcoin El Bitcoin Sí que lo va a hacer El Bitcoin va a acabar Porque el Bitcoin Acaba con la capacidad Recaudatoria de los Estados Y si los Estados No pueden recaudar Los Estados No pueden financiar Su maquinaria armamentística Pero no crees Luis Que por ejemplo Aquí en Europa Con las CBCs Y con todo el euro digital Y todo Van a hacer Una batalla encarnizada A la libertad Que supone el Bitcoin Lo bueno es que No puedes hacer nada Sí, sí, sí Pero en China Se prohibió el Bitcoin ¿Sabes qué consecuencias tuvo? Ninguna Porque cómo prohíbes Una cosa Que no puedes controlar El Bitcoin A diferencia de las demás Cripto Es descentralizado El Bitcoin Lleva 14 años Funcionando Sin la intervención De nadie Tú puedes Pero esto es como si tú dijeras Prohibimos Que cualquier día llegará Prohibimos pensar en tetas No podéis pensar en tetas Eso os queda prohibido ¿Vale? ¿Qué cambia? El Bitcoin El tener acceso A tu patrimonio en Bitcoin Depende de que te sepas Una contraseña de 12 palabras Te pueden prohibir el Bitcoin Y te pueden prohibir Lo que quieran Pero es que no puede tener Materialmente es incontrolable Y eso es lo cojonudo que tiene Luis, para la gente Que somos ignorantes En esos temas Explícanos Cómo se accede al Bitcoin Y cómo podemos conseguir Introducirlo en nuestra economía A una persona Que tenga un sueldo Pues medio El Bitcoin Es una base de datos Distribuida Entre miles O millones de usuarios O sea que tú Desde tu portátil Puedes acceder a ella Tú desde tu portátil Puedes ser parte De la infraestructura Que respalda el Bitcoin Y eso el Estado No puede controlarlo De ninguna manera Es un ordenador Corriendo un software Tendrían que entrar En cada hogar Investigar cada ordenador En cada país del mundo Es materialmente imposible Porque además Si eso ocurriera Si todos los estados Se pusieran de acuerdo Para prohibir el Bitcoin Habría un Estado inteligente Que llegaría a El Salvador Y diría Yo no lo prohíbo Entonces todo el mundo Haría negocios O sea Los estados Una cosa buena que tienen Es que compiten entre ellos Y en el momento Que hubiera un Estado Que no Ilegalizara el Bitcoin Porque todos los demás Hicieran un ejercicio Perfecto de censura Entrar en las casas de la gente Prohibieran Pues llegaría uno que sí Y ese país Se convertiría en líder mundial En 24 horas Entonces el Bitcoin Y luego el Bitcoin No depende de nadie tampoco Esto es importante Es un concepto importantísimo Precisamente porque Es una base de datos Distribuida entre los nodos Entre todas las personas Que quieran respaldar La infraestructura No depende de nadie No depende No hay una entidad de por medio El resto de las criptos Sí El Bitcoin no O casi todas las demás criptos Sí El Bitcoin no No hay una directiva No hay una empresa No hay un gobierno Lleva 14 años Funcionando así Sin problemas Esto es una ventaja enorme El Bitcoin Respecto a cualquier otro Sistema de intercambio De los últimos siglos Y es que el Bitcoin No tiene inflación Hay 21 millones de monedas Y nunca habrá más No podrá llegar un fulano Y decir Voy a imprimir billetes Con lo cual lo que tienes En el banco Y vale la mitad Eso no va a poder ocurrir Bien Ahora Tenemos un salario normal Y queremos entrar en Bitcoin Existen distintas formas de entrar La típica que usa todo el mundo Es un exchange Un exchange que se llama centralizado Esto no lo recomiendo Porque un exchange Es lo más parecido que hay a un banco Todo queda registrado A través del exchange Y el día de mañana Eso se va a poder fiscalizar Por un gobierno Luego existen las plataformas Se llaman de OnRamp Son plataformas que lo único que hacen Es venderte y comprar Y no haces nada más Yo le aconsejo a la gente Que experimenten Busquen en Google OnRamp Como suena Y ahí encontrarán Y luego están las plataformas P2P Plataformas en las que gente intercambia Unos dan dinero Otros dan Bitcoins Entonces o P2P Buscamos P2P Bitcoin O buscamos OnRamp Bitcoin Y encontraremos distintas alternativas Esas no pasan por un ente centralizado Que guarda tus datos Y luego en la medida que puedes hacerlo A través de una empresa Que no esté En un país confiscatorio Como la Unión Europea Pues mejor Busca eso también En el aviso legal Porque es una cosa que Que el día de mañana Puede ser beneficiosa para ti Entonces ese sueldecito que gana Saca un poquito Y ve metiéndole Ve metiéndole Y aguanta Y aguanta Y deja que pasen los años El sistema es fenomenal Funciona Se ve Pero tú crees de verdad Que un chino Un día se ha despertado Y dice Hoy voy a crear esto El mundo va a ser mejor Yo no lo creo Porque la historia siempre se repite ¿Tú crees que es lo que se llama un honeypot? O sea, ¿tú crees que el Bitcoin Está creado por alguien? Yo pienso que está creado por alguien Para poder Por la CIA No sé si es CIA No sé si es Elon Musk No lo sé No lo sé Pero me parece muy Muy raro Que un día Un chino se ha despertado Y ha dicho Creo ese sistema El mundo será mejor Yo me voy Es que la hipótesis Que planteas No es falsable Es que puede ser Y no se descubrirá Hasta que algún día ocurra Pero Hay motivos Hay indicios Que te pueden hacer pensar que no Primero es que Cuando un gobierno Ha llevado una iniciativa De este nivel de emprendimiento De inteligencia Me parece improbable Que alguien Que tenga esta capacidad De inteligencia Y matemática Como tuvo Satoshi Nakamoto Teóricamente El creador de Bitcoin Trabajara para un gobierno Regresando un poco A la España Perdón ¿Es importante crear una empresa Que tiene beneficio O es mejor construir una marca? Hay dos tipos de publicidad El marketing directo Y el branding El marketing directo Busca resultados cortoplacistas Busca hacer una acción Que cuesta mil Y produce retorno cinco mil El branding no Cuando tú en un estadio Ves un logotipo De unas zapatillas En las vallas Y dices Joder macho Han cubierto todo el estadio Con el logotipo ¿Cuántos millones habrán pagado? Y dices ¿Pero esto retorna? ¿Esto de verdad van a vender Tantas zapatillas? No, no las van a vender Pero sí que va a producir Que el día que vayas a la tienda Te decidas antes por esa marca Que por otra Y que en lugar de tardar Diez minutos en decidirte Tardes cinco minutos Y que en lugar de pagar Cien euros Pagues 130 Todo eso sí que lo va a producir Eso es el branding El otro es marketing directo Cuando empezamos Lo normal Es que lo que no tengamos Sea recursos Entonces yo siempre doy el consejo De tú empieza Con marketing directo Tú empieza con la mentalidad De todo lo que hagas Tiene que tener un retorno Cortoplacista Pero de las que haces esa acción Aldo bien Aldo bonito Aldo con un mensaje memorable Insiste Repite Deja algo que se recuerde Para el día de mañana Y en paralelo Estarás creando marca Y Haz una cosa Que es prácticamente gratis Cada vez Que llegue Alguien a ti Un cliente Un cliente potencial Un amigo Un familiar Es que mira igual Guarda su email Y empieza a escribirle a diario Estás haciendo marca A un coste Prácticamente cero Tanto de tiempo Como de dinero Mientras Por el proceso Vendes Y capitalizas En la medida que puedas Yo desde cuando vivo en España Me parece que aquí Para lograr Parece que hay como un filtro De cinco años Si abres una empresa Y pasas de este filtro Vas a lograr 90% No pasan de este filtro De cinco años Impuestos Empleados Empleados No sé qué Siempre surge algo Algo Si tienes una empresa Que ha pasado Estos cuatro o cinco años Que te da rentabilidad ¿Qué es mejor? ¿Abrir más? ¿O ir a hacerme Una vuelta de inversores? No sé Me voy a Madrid Me voy a Barcelona Voy a hacer Ya la vendo ¿Qué es mejor? Yo te digo de España En mi país Lo sé cómo es mejor Pero aquí no Todavía me cuesta mucho Entender el sistema Me parece un poco difícil Yo te voy a decir Lo que yo haría Pero está claro Que estás sesgada Por mis preferencias Y que tú vas a encontrar Casos de éxito En ambas situaciones Gente que ha levantado pasta Y gente que se lo ha currado mucho Y lo han conseguido por sí solos Y además Tengo los dos modelos de negocio Tengo un modelo de negocio En el que tenemos inversores Y hemos levantado rondas de financiación Y más Que levantaremos a lo largo del tiempo Y tengo otro negocio Que depende únicamente De mis recursos propios Si me preguntas Prefiero con mucho El negocio que depende de mí Pero porque Para mí A mí no me la pone dura Decir Facturo tanto Tengo no sé cuántos empleados A mí me la pone dura Estar un miércoles Cuando todo el mundo está currando En el jardín de mi casa Leyendo un libro A mí eso es Ese punto de libertad O el estar aquí hoy con vosotros Y mañana irme también A otro sitio A hacer otra cosa Que me apetece muchísimo A mí eso es lo que me excita Y el tener inversores Es una forma de esclavitud Hay gente a la que Es gente a la que le tienes Que dar explicaciones Y que tiene unas expectativas Acerca de cómo tienes que hacer Tu trabajo Para conseguir qué resultados Yo te diría Siempre Recursos propios Pero obviamente Soy consciente De que hay lugares Metas Que no vas a alcanzar Con recursos propios Claro Es sencillo Para un joven de 20 años Tiene 4 o 5 mil ahorrado ¿En qué invertirías tú? Decir Ok Esto me puede dar Un beneficio En dos años Un año Aunque invertirías O qué harías Con esos 4 mil ahorrado O qué harías con ese dinero Sí Haría una web Son 100 euros al año No, no Obviamente no contratas Una empresa para hacer una web Te instalas un Wordpress La tienes en 5 minutos Contrataría una herramienta De email marketing En la que meter emails A los que empezar a escribirles A diario Como al principio además No tienes muchos suscriptores Eso es gratis Estamos en 100 euros al año Me daría un viaje Por Europa Cutre De hostal en hostal Bueno, si estás en Europa Si estás en otra parte del mundo Me da igual Por donde estés Ahí el dinero Lo puedes estirar muchísimo Muchísimo Pero sí Me gastaría Entre mil y dos mil euros Para conocer el mundo Y para conocerme a mí mismo En definitiva Mochila Y poco más Y a oler mal Y a pasar calor Y a pasar frío Y en hostales En Polonia Que están construidos Dentro de una nave industrial O sea, este tipo de cosas Y todavía te sobran dos mil Para llegar a los cuatro mil Esos los metería en Bitcoin Eso es lo que haría Y cuando Y entre tanto iría conociendo gente Iría metiéndoles en mi newsletter Iría escribiéndoles a diario Me buscaría la vida para hacerlo O al menos guardaría sus e-mails A lo mejor no les escribiría todavía Y esperaría la vuelta Pero al menos sí que empezaría A guardar contactos de gente Y sobre todo escucharía muchas historias Escucharía muchas historias de gente Escucharía qué es lo que les mueve Qué es lo que les entristece Por qué están viajando Por qué no tienen dinero O por qué sí tienen dinero Y me acercaría al tío Que tiene el Rolls Royce En Yo qué sé En Budapest Y le diría Oye, tú ¿A qué te dedicas? Haría todo esto Y pasaría así un año O dos años Mil euros para un año es mucho Pero tendrías que buscar la vida Tienes que Dos mil euros Una vez que llegas al país También tendrías que buscar la vida Eso es lo que haría Y vuelves primero Con una colección de historias Que contar el resto de tus días Ya nunca vas a tener dudas Para el email diario que escribir O lo que sea O para una reunión con un cliente Que eso haga una anécdota Y si escuchas Si de verdad inicias conversaciones Y si escuchas a mucha gente Vas a tener una sensibilidad tan alta Acerca de cómo se comporta la gente Que vas a comerte a todo el mundo Por no decir toda la fortaleza Y la dureza Que te ha dado vivir en esas condiciones Durante tanto tiempo Para colmo Cuando hayas concluido todo este ciclo El bitcoin se habrá multiplicado por 100 Y esos dos mil euros Ya serán doscientos mil Y empezarás desde un lugar Muy bueno ¿Qué opinas de nuestro actual sistema educativo? ¿Tú has pasado Todas las fases del modelo educativo Incluido en la universidad Donde tienes varias titulaciones? Cuéntanos Tengo una amiga que es profesora Y dice que el sistema educativo Está creado para saber gente Que sabe leer ofertas Creo que esto es una exageración De la realidad Pero que en parte ocurre Ocurre Lo que pasa es que No quiero demonizar Todo el sistema educativo No quiero decir Habría que acabar con el sistema educativo formal ¿Habría que mejorarlo? Seguro que habría que mejorarlo ¿Habría que eliminar la doctrina de los colegios? Seguro habría que eliminarla ¿La universidad no sirve para ganar más dinero en la vida? Eso es así A ver, ¿la universidad sirve para ganar más dinero? Si lo quieres como tarjeta de visita Para que te abran en una entrevista Y estamos hablando Cuéntanos un poquito De las titulaciones universitarias que tienes A ver, a mí no Lo bueno de ahora Es que lo que ocurrirá Es que cuando diga La universidad no sirve para nada La universidad no sirve para nada Alguien corta este truco Los retuitea y me llama analfabeto Estudia mucho O sea, precisamente he sido en pollón O sea, yo he sido el alumno en pollón Y puedo saber que rédito Le hubiera sacado a los estudios Versus Porque lo puedo ver en mis compañeros Incluso en los compañeros Que mejor les ha ido trabajando Ejerciendo de lo que han estudiado Versus No haberlo ejercido Porque es mi realidad Y la conclusión es Que si no hubiera estudiado Hubiera ahorrado cinco años De llegar al punto En el cual estaba Digamos, tenía la vida Económicamente resuelta Pero Si tú vas a los ricos De Estados Unidos sobre todo Pero también Muchos europeos Y a la gente que vive libre Que tiene modelos de negocio Que le permiten mucha libertad Muchos practican el homeschooling Pero muchos O sea, en un porcentaje significativo Y estaba escuchando un vídeo El otro día de esto Que le hacía una entrevista A una persona Y decía Para que le revienten la cabeza A mis hijos Por lo menos lo hago yo Seguramente que cometa muchos fallos Pero que el sistema educativo Los tiene Está claro Y está claro O sea, crees mucho En ser autodidacta También creo que no todo el mundo Puede tener condiciones Que le permitan educar a sus hijos Entonces el colegio Cumple con esa función Creo que es necesaria Por no decir que cuando tienes hijos Estás deseando También un poco de tiempo Que ellos estén en el colegio Eso es así Con lo cual no quiero ser Un fanático De la educación está rota Y hay que reconstruirla desde cero No es eso ¿Hay puntos que mejorar? Sí Eliminar el adoctrinamiento Es lo que te decía Pero que mucha gente estudia Y tiene las expectativas Que por estudiar Por estudiar periodismo Por estudiar Además que vamos a meternos ahí Para que salgan los haters Por estudiar audio Por estudiar publicidad Por estudiar carreras absurdas Que no sirven para nada Van a ganar más dinero Y es que eso no tiene Ninguna lógica En ningún universo Te interrumpo brevemente Porque mira Yo puedo poner el ejemplo De mi padre Que hace unos años murió Miguel Vidal Que está considerado Junto con José María García Estaba considerado Uno de los mejores periodistas Deportivos Que ha dado España Reportero Por todos los sitios del mundo Y mi padre No estudió periodismo Mi padre estudió magisterio Que es lo único Que se podía hacer aquí Porque era De una familia muy humilde Mis abuelos eran Campesinos Payeses Y lo único Que se podía hacer Que tenía acceso Mi padre Es hacer magisterio Pero él tenía esa vocación Desde adolescente De escribir De hacer reportajes De hacer fotografías De escribir Vuelta a Mallorca Camello Etcétera Varios libros Tenía esa inquietud Desde los 14 15 años O sea quiero decir Eso es algo Que tiene que nacer De uno mismo Evidentemente Yo no estoy diciendo Que 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 esté mal Tener una titulación Pero no es imprescindible Y está Demasiado Valorizado O sea En la sociedad Parece que Que es como una medalla O como una condecoración Y realmente Hay mucha gente Que ha conseguido Amancio Ortega En el caso Del tema De la ropa Etcétera Gente que ha venido Desde abajo Que no ha tenido Estudios universitarios Que ha llegado a la cúspide Tener estudios No te hace mejor No tenerlos No te hace peor Pero Presumir Tanto de tenerlos Como de no tenerlos Demuestra que estás acomplejado Eso es así El ego Luis El ego Es importante Cierto nivel de ego Es malo Un ego desmedido ¿Qué opinas del ego? Y ¿Qué importancia le das En el tema En tu sector En las ventas En el mundo comercial? Voy a volver a la filosofía Te voy a decir Que Picteto Decía que Los hechos No existen Lo único que existe Es la interpretación De los hechos Bueno Pues yo diré Que las circunstancias Las características Y las cualidades No existen Solamente el uso Que tú haces de ellas Si tú tienes El ego Y lo que haces Es que Escribes a un tío Al que le va mejor Que a ti Para insultar Bueno Que le vaya peor De igual Es absurdo igualmente Pues Tienes un problema Tienes un problema En el cual El ego Es la causa Ahora Si tú usas El ego Para Encontrar una motivación Que te empuje A llegar a la cúspide De la montaña Pues entonces Lo habrás utilizado A tu favor No depende del ego Depende del uso Que hagas del ego Y eso te lo puede llevar A cualquier cualidad Característica O circunstancia ¿Cuál es el peligro Actual De este enfrentamiento De esta polarización Que hay en la sociedad? Ese enfrentamiento Tan 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 Kafkiano Que está provocando Que la gente No tenga Una identidad propia Que tenga Incluso miedo A decir Su propia identidad Y su propia masculinidad En este caso Volviendo al tema De la testosterona A su propia hombría Que hay ahora Incluso hombres Que parece que Para intentar Ligar O acercarse A mujeres Tienen que ir De sensibles De afeminados Etcétera El problema Que le veo Es que gestionar Mucho dinero Es difícil Y si la gente Sigue siendo así Los que no somos así Vamos a ganar tanto Que vamos a tener Serios problemas Para gestionar el dinero Porque estas cosas Hacen que nunca antes En la historia de la humanidad Hubiera sido tan fácil Destacar Si tú ahora Quieres llegar A miles de personas Solamente tienes que salir Y decir Algo en contra De cualquier De estos colectivos Que hay Tan fundamentalizados Para que miles de personas Comenten Y por tanto Que tu contenido Se haga viral Luis Sí Pero también Te pueden llegar A satanizar Y a querer perjudicar Seriamente la vida Estamos hablando De esta mujer Que era una Que es una directiva De Oran Sobre una empresa De estas No hagamos publicidad Que dijo su opinión Cercana a un determinado Grupo político Y pedían de ella Hasta que la despidieran De la empresa Y todo Es que yo lo que hubiera hecho Al día siguiente Es montarme un canal de YouTube Es que estos son los hechos Y el no saber interpretarlos Si tú no tienes herramientas Para gestionar el ataque Pues cualquier cosa Te puede destruir Pero cuando tú tienes herramientas Cuando entiendes Las motivaciones del atacante Y tienes herramientas Para gestionarlo Te pueden enriquecer muchísimo Y digo enriquecer A todos los niveles No solo económico Fama, seguridad, etc El problema es que La gente no está entrenada Fruto de la sociedad débil O lo que sea Pero se le puede sacar Muchísimo partido A mí me hace mucha gracia La palabra cancelación Por Dios que me cancelen hoy Es que no hay campaña De publicidad más fuerte Es que cada vez que alguien Ha cancelado a una marca O a un famoso Ese tío era trending topic Me cago en la leche Que me cancelen a mí Que sé monetizar eso Y Luis, cambiando de tercio ¿Cuánto le queda al dinero físico? Al mal dinero Llamado dinero negro Bueno, aquí podemos especular En el mundo en el que yo estoy Por desgracia Por suerte Por desgracia Es imposible manejar Dinero negro Porque es todo Transacciones online Con lo cual Eso te limita El que tenga un salario O el que cobre del Estado Ya ni te cuento Y claro Obviamente hay una presión política Por acabar con el dinero negro Pero para mí El mayor acelerante Del final Del dinero metálico Va a ser el Bitcoin Y de hecho Ya lo ha sido En otros países Si tú vas a Venezuela Vas a ver que Existen tecnologías Que no están todavía Que no son populares En otros lugares Pero que al panadero Le pagas con una aplicación Él tiene instalado una Tú otra también Y le pagas en un momento Lo desconocía En Venezuela estamos hablando El gobierno ha matado El dinero metálico Pero no lo ha hecho A propósito O sea Ha tomado seguro medidas Para que el dinero metálico Se use menos Pero ha sido con la devaluación De la moneda Con lo que realmente Con la devaluación De la moneda En convergencia Con la existencia De tecnologías Como el Bitcoin Lo que realmente Ha acabado Destruyendo el dinero físico Hablas un poco Por favor De Has nominado varias veces Generación débil ¿Te parece que hoy Lo Y Luis también Tú también lo has dicho Que los hombres hoy Son más débiles A ver Los hombres son más débiles Hasta Esto es demostrable Ya no por observación Que obviamente Científicamente El nivel de testosterona En la sociedad Baja con cada generación En porcentajes alarmantes Esto es así Esto es innegable Y está más que comprobado Científicamente Y obviamente Obviamente No lo sé si obviamente Se están buscando las causas Y alimentación Polución Bla 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 Pero que tu estilo de vida Disminuye tu testosterona Desde luego Que ocurre Y que si tú haces Actividades físicas Y asumes riesgos Y tienes cierto estilo de vida Vas a mantener Una testosterona más alta Está clarísimo De hecho Hay acciones Que directamente Producen subidas Eso lo hemos hablado En muchos programas Eso es una realidad Entonces sí Te encuentras Con una generación debilitada Con una generación Que se queja mucho De sus jefes Pero que nunca emprenderá Y que de hecho Al que emprende Le dirán Que es un cansino Que es un pensado Por querer mover Al que gana dinero Con las cripto Le llamarán cripto Bro Al final Todo el mundo Está buscando excusas Con las que sostener Su victimización Todo el mundo Un porcentaje altísimo De la población Esto es apabullante Y esta es la sociedad A la que nos enfrentamos Veía un vídeo Muy curioso El otro día En el que entrevistaban A mujeres por la calle Y separaban Entre españolas Y mujeres Que provienen De América Digo América Porque Latinoamérica Es un término incorrecto Pero no voy a entrar En ese melón Sudamericanas Y mexicanas Y entonces La mujer española La pregunta Era la misma Para todas Y la pregunta Era ¿Quién tiene que pagar En la primera cita? Entonces la mujer española Decía Pues depende Cada vez uno O yo O a medias Y la mujer De América Decía El hombre El hombre El hombre El hombre Vale Bien Los comentarios De españoles Son unas aprovechadas Solo quieren tu dinero Es que nunca salgáis Con chicas latinas Ta 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 Es que me da mucha risa Esto Claro, claro Sí, sí, sí Vienen a por tu nómina De mil euros Están Están peleándose Por rascarte Cien de esos mil euros A ver por favor No me hagas reír No me hagas reír Que el hombre pague Es un rol Completamente natural Y asumible No hay que escandalizarse Porque la cuenta se reparte O la mujer pague Pero desde luego Que el hombre pague Debería estar hasta en los deseos De un hombre con testosterona Y a esto lo voy a ligar Con otra cosa Hay veces que se ve A un hombre poderoso Con una mujer muy atractiva Y mucho más joven No es amor verdadero Es que te parece tonto Es que no sabe Que está por su dinero Pero ¿Cómo no lo va a saber? Claro que lo sabe Claro que lo sabe Y le pone cachondísimo Y a ella también Le pone cachondísima A él porque dice Joder que huevos más gordos tengo Los que he creado en la vida Que me permite Teniendo el cuerpo Que parece un puré de patata Tener a mi lado A quien yo quiera Que listo soy Que fuerte soy Como he vencido A mis contrincantes Y todo lo que he conseguido Y a la mujer Claro que le atrae Por supuesto ¿Cómo no le va a atraer Un hombre protector Un hombre que provee Y un hombre con las capacidades Intelectuales y de fortaleza Para conseguir ese éxito? Por supuesto Y por supuesto Que es un intercambio de intereses Pero ¿Qué relación no lo es? Claro que se sabe Entonces ese hombre No es que quiera pagar Es que ese hombre Quiere hacerle a esa mujer Una vida de ensueño Porque va a reforzar Su posición de proveedor Es que solamente Un hombre que no llega A final de mes Y que no tiene ni idea De cómo hacerlo Es el que se alarma Porque una chica le pide Que le invita a un café Es que es absurdo Y eso demuestra La debilidad de los hombres De hoy en día Los hombres tienen que ser La parte masculina de la relación Las mujeres en una relación Interosexual Obviamente A ver Que nadie se escandalice Por leer lo que no estoy diciendo Y una mujer tiene que ser La parte femenina de la relación Por supuesto Y a los hombres Le gustan las mujeres femeninas Y a las mujeres Le gustan los hombres masculinos Y que nadie se engañe Que es que no hay otra forma Que esa es la única forma A raíz de lo que estás hablando Nuestro cameraman Pau Me ha contado antes Si se ve la película de Barbie No he visto la película Pero bueno No soy ajeno A los movimientos Feministas fundamentalistas Que estamos viendo En redes Y con los que nos Atiborran los medios En un equivalente a esto Con el que sí que estoy familiarizado Es que hay ciudades En las que se ha sustituido El hombrecito verde De los Muñequito verde De los semáforos Por alguien con una falda Eso es lo inclusivo Cuando no se da cuenta Bueno Es que da igual que se den cuenta Que el fracaso real Ha sido suponer Que un muñequito Echó con cuatro palos Era un hombre Ese es el fracaso real Ese es el complejo De inferioridad real Estos movimientos feministas Y Dios me salve Por favor Que continúen muchos años Porque les hago Muchísimo dinero Y si tuviéramos que competir En una época En la que Estuviéramos llenos De hombres duros De gente dura Hombres y mujeres duros Que saben ganarse la vida Y que luchan Y que saben Que el esfuerzo Tiene recompensa Y que la meritocracia Existe Vaya si existe Y que además Es muy lucrativa Hostias Pues a saber dónde estaría yo Las cosas estarían muy jodidas A lo mejor No hubiera sido capaz No lo sé Es que no he competido Con casi nadie Es que me he encontrado En un mundo Que me ha puesto Una alfombra roja Y a los lados Estaba rodeado De gente de rosa Que iba a ver El estreno de Barbie Y Es maravilloso Para mí Pero en el fondo Es maravilloso Para mucha gente Porque Si tú quieres explotarlo Puedes hacer dinero Y si no No te tienes por qué sentir mal Viendo Netflix Todos los días en tu casa Sin hacer nada Porque eres una víctima Y argumentos no te faltan Que sean incoherentes Es lo de menos Pero la tele no va a parar De recordarte La tele Las redes sociales De que eres una víctima De que si no te ha ido bien No ha sido tu culpa No es que no te esfuerces No es que no hayas ido A donde haya que ir O que te hayas presentado A quien te tenías que presentar O que hayas arriesgado Lo que no había que No, no, no La culpa no es tuya La culpa es de factores externos Y no solo de factores externos Sino de un enemigo invisible Un enemigo invisible Llamado el patriarcado El patriarcado O el racismo O la mierda Que mañana se quieran inventar Porque no hemos acabado Los enemigos Pasan de moda Y llegarán nuevos enemigos absurdos Siempre que haya una generación débil Lo que pasa es que Como nos vienen a continuación Nos vienen tiempos duros Pues vendrá una generación fuerte Y esta tontería Se acabará en algún momento Pero ahí será más jodido competir Y ganar pasta Entonces es la anestesia Lo decía en internet una vez Es la anestesia social definitiva Está fenomenal Al hombre Le hace sentirse a gusto Con su pereza Porque joder Somos mamíferos Y somos perezosos Y nos cuesta levantarnos de la cama Y nos cuesta salir a pelear Y ahora de repente Pues no te preocupes Ese comportamiento Que antes estaba mal visto Ahora está Socialmente bien visto Incluso se ha llegado a hablar De que la gente que va al gimnasio Que vaya obsesión bien con sus cuerpos Que a ver si habría que hacer algo con ellos Entonces A mí personalmente Me han criticado mucho Y de ciertos Partidos políticos De la extrema izquierda Nos ponían el ejemplo Que éramos reminiscencias del fascismo Todos los que hacíamos culturistas Porque como Arnold Schwarzenegger Su padre era policía Y perteneció al ejército Alemán y austríaco Pues nada Reminiscencias del fascismo Todo lo que suponga Virilidad Fuerza Dedicación Trabajo duro Pues está mal visto Está mal visto Para esta cultura Y para muchos Que lo único que hacen Es quejarse de Qué calor hace Están todo el día Que hace mucho calor Que cada día hace más calor Y que yo como siempre digo Pues en verano hace calor Y en invierno hace frío Pero no hay que estar todo el rato Quejándose del calor Es que si eres un poco cobarde O eres un poco gandul O tal Esto está genial Como tú bien dices En las redes sociales Por eso también hay tantas mujeres Insatisfechas Precisamente Porque una mujer No creo que busque un hombre El lado femenino del hombre No estamos hablando de ser un cavernícola Es que parece Se asocia la testosterona Con ser un cavernícola ¿Crees en la amistad Entre hombres y mujeres? Yo creo que Que es muy difícil Yo creo que es muy difícil Pero tengo amistad con mujeres Tengo amistad con mujeres Es muy difícil No es solamente por la cuestión De testosterona O lo que pienso yo Yo no puedo saber Lo que piensa ella Puede ser que para mí Yo la veo como una amiga Y puede ser que para ella Un 1% Ella no me veo como un amigo ¿Entiendes? Nunca Esa dinámica se tiene que producir Es inevitable que esa dinámica Que se produzca Porque un hombre Está biológicamente diseñado Para esparcir Su semilla Utilizando esta metáfora Tan manida Muchísimo Y una mujer no Es lógico Porque una mujer Hace una inversión Mucho mayor Cuando Se queda embarazada Que un hombre Cuando deja embarazada a alguien Ahora La pregunta Ya es fácilmente contestable Si la pregunta es ¿Puede haber amistad Entre una mujer atractiva Y un hombre? Esto ya empieza a ser más difícil Pero puede haberla Siempre que no hay Instinto de reproducción De por medio Puede haberla Otra pregunta ¿El dinero cambia Las actitudes De las personas? Lo que pasa es que Multiplica tu capacidad Para hacer el bien O para hacer el mal Ahora Es muy difícil No es imposible Hay casos Por supuesto Es muy difícil Hacer una cantidad Sevia de dinero Haciendo el mal Se puede hacer Es difícil Es difícil Porque ganar dinero Consiste en una grandísima medida En satisfacer lo que otros quieren Pues ahí no estoy de acuerdo contigo Luis Yo creo que Los negocios Lícitos Y lícitos No estamos hablando Que generan más Más dinero Son los negocios Que generan el mal Estamos hablando De la trata de blancas Estamos hablando Del tráfico de drogas Estamos hablando Del tráfico de órganos Etcétera El tráfico de armas Creo que los negocios Más lucrativos La gente que gana Realmente más dinero Lo hace haciendo más El mal que el bien Obviamente se puede hacer el mal Y ganar dinero Pero no exactamente Primero habría que discutir Si el tráfico de drogas Hace el mal O es la gestión de las drogas Lo que hace el mal Bueno El tema de las drogas Podemos ponerlo aparte Porque es mucho peor La ignorancia Que la droga en sí Quiero decir Yo soy de los que piensan Que es más peligroso No soy enemigo de las drogas Sino de la ignorancia Sobre el uso de las drogas El monopolio que tienen Los estados Con el tabaco Y con el alcohol Es igual o más dañino Que el tráfico De marihuana O el tráfico De cocaína El tráfico de personas Y podemos meter El tráfico de armas Ilegal Y podemos meter El tráfico de drogas Son negocios penosos Con gente que siempre Acaba mal Es decir Sí que tiene un éxito Momentario Pero exactamente lo mismo Que el que sale al mercado Es muy buen vendedor Entiende perfectamente Lo que el mercado demanda Vende eso Pero realmente Lo que entrega Es otra cosa Es decir Tú haces un proceso previo A la venta Perfecto Pero lo que entregas Al final No es lo que el mercado Realmente quería Es un negocio penoso Estás haciendo el mal Pero no te va a durar mucho Quien se ha hecho millonario No ha estado haciendo el mal Durante 40 años de vida laboral El de trata de blancas Va a vivir muy bien Hasta que le pillen Pero es un negocio ruinoso Es un negocio En el que el beneficio Nunca compensa el riesgo Pongamos Te lo cuento esto A raíz de la película Que está censurada Por todos los sitios Sound of Freedom Pero fíjate Hablábamos Perdona Esto es muy importante Está censurada por todos sitios Pero es la película Que ha recibido La mejor campaña de marketing De la historia Esto es lo que pasa En una sociedad débil Cuando todo está censurado Que al final La censura Lo que provoca Es la máxima difusión del contenido Sound of Freedom Lo ha sabido capitalizar De maravilla Pero por qué crees Luis Porque para mí No es de recibo Por qué crees Que se ha intentado Prohibir esa película Que se está intentando Censurar Que se está dando Por qué crees Que se está diciendo Que eso no es cierto Que son teorías De la conspiración Cuando son cosas Totalmente ciertas Sino que realmente Los que son poderosos De verdad Tratan absolutamente De ocultar Y de camuflar esto Con otras cortinas De humo Bueno sería muy aventurado Por mi parte Decir que efectivamente Tras de esto Hay personas influyentes Que todos conocemos Y tal Eso no lo sabemos Y la especulación Que existe Que no la comparto Ni la dejo compartir Simplemente soy consciente Que es una especulación Que existe Es que en Hollywood Parece ser Que entre Los grandes productores De Hollywood Existe el consumo De estos servicios Y por eso Ellos han puesto barreras A la difusión De esta película Pero esto no dejan De ser especulaciones Que el tiempo dirá Si son correctas o no Y si mañana se descubre Y se les juzga Mejor que si es Dentro de cinco años Pero que eso está perseguido Y que eso Tiene las patas muy cortas Y que esa gente Incluso si no la pillan Pasa toda la vida Ocultándose Eso hace que por más beneficios Que haya No sea un buen negocio Tú has dicho Que todos los buenos negocios En tema de buenas personas Ahí tampoco estoy de acuerdo contigo Porque el mayor negocio De todos es la guerra Empresas armamentísticas De ahí el motivo Por lo que le borraron Los sesos A John F. Kennedy Porque no era belicista Manejan el mundo Tienen unos beneficios Están generando conflictos continuamente Este conflicto que hay ahora De Ucrania Esto está mantenido Sostenido por la OTAN Está sostenido por esa maquinaria De guerra Que genera tanto Y tanto Y tanto Dinero Y que los políticos Luego cuando se reúnen Estos políticos de la OTAN Empiezan a reírse Tomando canapés Brindando con champán Sus mujeres con sus mejores vestidos Cuando están mandando al pueblo A sus hijos No mandan A verdaderas picadoras De carne Eso no es negocio por el capitalismo Eso es negocio por lo que no es capitalismo Es decir Precisamente Son los límites al capitalismo Los que hacen Que exista ese negocio Los negocios de la guerra Son fruto De la lucha contra el capitalismo Me explico Si tú tienes Competencia en libertad Una libertad económica muy alta No digo total No soy un fundamentalista de nada Pero una competencia muy alta A nadie le interesa entrar en conflicto Lo que le interesa es comerciar El comercio Es el mayor agente de paz que existe Precisamente es con el comercio Cuando las tribus Cuando el comercio se empieza a adoptar Que las tribus dejan de discutir Porque encuentran Que hay una forma mucho más rentable De prosperar Que simplemente asesinando a las tribus de al lado Que es intercambiando bienes y servicios Las guerras existen Porque existen los estados Que pelean entre ellos Y esos estados a su vez Emiten inflación Si no hubiera inflación No se podrían financiar las guerras Si no hubiera inflación No se podrían financiar las guerras Y además No habría incentivo ninguno En generar negocios en torno Es decir No es el capitalismo El que está generando las guerras Y el libre mercado Son precisamente estas empresas Que son grandes corporaciones capitalistas Pero estas empresas existen Porque el sistema Habilita que se genere Una oportunidad de mercado Es decir Precisamente Un libre mercado auténtico Acabaría con Un libre mercado auténtico No tendría inflación Y no tendría estados Al menos no del tamaño Y del poder que los conocemos hoy Un libre mercado O sea Un mundo En el que no hay estados De este tamaño Y en el que no hay inflación No puede financiar guerras Y aunque pudiera financiarlas No tiene ningún interés económico En hacerlas ¿Qué parte de culpa tiene De todo esto La Reserva Federal Privada? Todo La Reserva Federal toda O sea Si los bancos centrales No existieran Es que la guerra No podría existir Es que quién hubiera financiado La Segunda Guerra Mundial Esa es mi teoría Bueno O la guerra de Irak O la guerra de Afganistán Es que me da igual Es que sin inflación No se pueden financiar las guerras Pero es que además Si los estados No tienen capacidad de recaudación No se pueden hacer tan grandes Se hacen comunidades más pequeñas Las comunidades pequeñas Ven mucho interés económico En intercambiar bienes y servicios Porque se iban a matar ¿Cómo vas a matar aparte el mercado? Es que no tiene ni pies ni cabeza No tiene ni pies ni cabeza El libre mercado Y el capitalismo Sí que son buenos por diseño Esto hay que recalcarlo Y los problemas Que encontramos Como las guerras Son más bien fruto De los límites que se le ponen Que del libre mercado Son los La OTAN Lo has dicho Los políticos Si no existiera toda esa gente No habría guerras Porque no habría dinero para financiar No habría interés económico En hacerlas Es lo más valioso del mundo El tiempo Steve Yo decía que precisamente En sus últimos momentos Con ese cáncer letal Que lo que más Hubiera dado Gran parte de su fortuna Que todo ese dinero Que ha conseguido Hubiera sido mucho menos importante Que pasar más momentos Con su familia Hubiera Eso decía No sé si era fruto Quiero decir Esa reflexión Yo creo que Debía ser una reflexión Muy sincera Porque claro Cuando te estás yendo Ya de esta vida Hubiera Decía eso precisamente Que hubiera deseado A lo mejor No trabajar tanto No haberse esforzado tanto No haber Perdido O ganado Tanto tiempo de su vida En el tema laboral Y haber Pasado más tiempo Con sus seres queridos Y eso es una reflexión Que muchos nos hacemos Que muchas veces Yo siempre digo Que el tiempo es oro Y es lo más valioso Porque es lo único Que no se puede comprar A pesar de que es cierto Que la libertad financiera Pero hay personajes Como fue Mújica El presidente De Uruguay Que antes fue guerrillero Que estuvo 15 años Encerrado Sometido a torturas A unas condiciones Infrahumanas Por esa dictadura militar Que tuvieron en Uruguay Y Mújica Precisamente Vivía En una austeridad máxima Y era súper feliz Porque decía Que la gente Pierde la vida Trabajando Trabajando Para conseguir Objetos materiales Que realmente No les dan la felicidad Este discurso Es muy peligroso Lo que voy a decir ahora Va en contra De todas las filosofías Actuales De la meditación Un hombre Que no ha tenido contacto Con la civilización Y lo dejas en medio De la jungla Lo primero que va a buscar Es una hoja grande De palmera Con la que cubrirse Al día siguiente Allanará el suelo Porque no ha dormido cómodo Al siguiente Buscará acolcharlo Con hojas secas Al siguiente Construirá unos palos Para que el techo Esté alto Y se pueda levantar Hasta cierto nivel Luis Sé por dónde vas Y precisamente Mújica Vivía en una casita Que parecía Casi Siendo presidente De Uruguay Que podía vivir En una casa presidencial Quiero decir Yo no es La ideología Política Que tenía ese hombre No es la que comparto Más bien No digo todo lo contrario Pero no la comparto Pero que él sabía Ser muy feliz Viviendo de forma austera Que es otra forma de vida Un poquito alejada Al capitalismo Es totalmente respetable Y es absolutamente respetable Incluso En algunos aspectos envidiable Pero No somos así Porque nadie nos haya Engañado Nos haya convencido De nada De nuevo Es un impulso natural Que tenemos a fabricar A producir A mejorar El problema de este discurso Es que acaba convenciendo A mucha gente De que tienes que encontrar Tu misión en la vida Que tienes que hacer Aquello que te satisface Y en la justa medida Porque tienes que conciliar Palabra mágica Y Steve Jobs Lo que se olvida En su lecho de muerte Porque en situaciones extremas Es imposible ser objetivo De que Lo ha flipado Cuando estaba trabajando Que lo ha flipado Y que se ha levantado Con unos subidores De dopamina De adrenalina De testosterona Y todo Y que los ha tenido Durante años seguidos Que no ha tenido Casi nadie En la historia De la humanidad Y si nosotros Entendemos Que cuando trabajamos Lo estamos haciendo Por un bien A veces Por realizarnos Pero aunque no sea así Lo estamos haciendo Por nuestra familia Por los que nos rodean O lo estamos haciendo Por el bien de la humanidad Y que ese trabajo Que nadie quiere hacer De limpiar pozos negros No solamente facilita Muchas vidas Es que evita infecciones Y que podamos tener Sistemas salubres De desagüe Etcétera Y eso es lo que Si la gente Entendiera Que su trabajo Hay un orgullo Intrínseco Por el mero hecho De estar generando Algo Aunque les aburra Muchísimo Aunque les disguste Y en ese aburrimiento Y en ese disgusto Podrían llegar a encontrar Incluso placer Si todo el mundo Si todo el mundo Decidimos Tener una vida De sencillez Y de no generar Pues entonces Tampoco descubrimos La penicilina No, pero me refiero A conciliar Este hombre Precisamente Era un hombre Muy ilustrado Un hombre Muy preparado Intelectualmente Un hombre Muy estudioso Pero no es suficiente Necesitas en la sociedad Gente que sea Altamente productiva Sin duda Tenemos que admirarlos Tenemos que hacerles estatuas Y quienes sean Tienen además Que sentirse muy orgullosos De serlo Y tenemos que tener Un intelectual Que estudie Y ojo Necesitamos un porcentaje De psicópatas Que hagan trabajos Que nadie quiera hacer O sea Todo eso hace falta Pero tenemos que entender Que es un rol Que ayuda Y que permite prosperar No a uno mismo Aunque en primera instancia Puede aparecer eso Sino a muchos más Y que de hecho Cualquiera de estas personas Que ahora se victimiza mucho O incluso sin victimizarse Que no está satisfecha Con su trabajo simplemente Y dice La sociedad es una mierda Sí, pero ¿Por qué no te vas a la... Selva? ¿Por qué no das el paso? ¿Dónde está el miedo? Bueno, pero eso puede ser Ese antisistema En cierta manera Quiere decir Alejarse en cierta manera De un consumismo excesivo Yo creo que eso es sabiduría No es más rico El que más tiene Sino el que menos necesita Hay que tener capacidad De tener mucho Y necesitar muy poco Yo estoy de acuerdo Con necesitar muy poco Pero hay que tener capacidad De hacer mucho El hombre bueno No es el hombre Que no hace nada El hombre bueno Es el hombre Que pudiendo hacer algo Que pudiendo hacer el mal Que teniendo la fortaleza Para infligir daño No lo hace El hombre con poder El hombre que no tiene poder El pusilánime Que lo único que hace Es aquello Que le obliga a la sociedad Y que no arriesga Nada en su vida Y que no tiene Ninguna capacidad Ni física Ni intelectual Ni de preparación Ni de experiencia Para conseguir nada relevante Ese hombre no es bueno Eso es un floripondio Y es más Efectivamente Y además No solo eso Sino que son la gente Más dañina De la sociedad Porque esos Son los que habilitan A los malos Y no solamente Habilitan a los malos Habilitan a algo Que es peor que los malos Que es los tontos Porque los tontos Son los que son Cómplices de todo Y además son los que No puedes prever Al malo le puedes prever Un político Puedes exactamente Intuir Por donde pueden ir Sus posibles jugadas A continuación Pero un tonto no Y esos hombres Florero Que no tienen Ninguna capacidad De fuerza Lo que hacen Es perjudicar No son buenos No son buenos Son además malos Porque habilitan A todos los que hacen el mal No pueden hacer nada Para defenderse de ellos Ni para defender a los demás Entonces cuando estás Yendo al curro Y estás haciendo algo Que no te gusta Estás siendo un hombre duro Estás siendo un hombre fuerte Estás siendo un hombre proveedor Estás siendo un hombre productor Estás siendo un hombre Que ayudas a mil niveles Incluso a niveles Que son imposibles de describir Entonces está muy bien El mensaje De Diógen El mensaje De Mújica El mensaje De Cabral Pero Hay que saber Entenderlo Y ver el rol Que juega en la sociedad Y voy a recordar una cosa Veía Hace tiempo A un Jim Carrey Decir que El dinero no le importaba Que el dinero es lo de menos Que el dinero bla 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 Que el dinero no sirve para nada Muy bien Eso lo escuché hace muchos años No pero ese mensaje Es un mensaje falso Estamos hablando Que el que diga eso Es un mensaje falso Porque vivir en sociedad Necesitas y requieres dinero Pero no Yo en ningún momento Me he puesto en esta posición Pero yo soy el Entiéndeme Entiéndeme El caso Lo que quería contar Simplemente Que él decía eso En un lugar Y luego Vi una entrevista Muy antigua suya En la que Contaba cómo ganó Los primeros 10 millones de dólares Y cómo Cuando él empezó La carrera de actor Se escribió un cheque A sí mismo Por 10 millones de dólares Se lo guardó en el bolsillo Y lo llevó durante años En el bolsillo Hasta que tal Había un deseo De prosperar Y de acumular Y de ganar Y cuando lo ganas Es muy fácil relativizarlo Y decir No el dinero no Tu cuerpo te ha pido ganarlo Y no por el dinero Porque nadie necesita 10 millones de dólares Para vivir Porque es muy satisfactorio Verse con la capacidad De generar ese dinero Ese es el motivo Incluso cuando Facundo Cabral Habla de 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 Su mensaje Extremadamente Estoico Incluso cínico Bueno Vale Pero es que viene De un hombre De mucho éxito Entonces No pero El estoicismo Tú lo sabes Que veo que eres ducho En filosofía No renegaban Del miedo Y del éxito Marco Aurelio Biosénica Eran ejemplos De hombres poderosos De mucho dinero ¿Me entiendes qué? Pero hay que ser precavido Porque si lo llevas al extremo Te puede llevar ahí Eso es lo que quiero decir El cinismo Nace de filosofías estoicas O sea que hay que tener Una justa medida Como todo en la vida Has hablado de Jim Carrey Y esto para él Fue un paso Salir fuera De Puede ser No sé Me gustaría que tú toques ese tema Salir fuera De esta mentalidad De pobre Porque él ha visualizado Ha visualizado Se ha escrito este check Correcto Me veo rico Y lo ha cumplido La ley de atracción Sí Háblame por favor De la mentalidad del pobre Claro Cuando hablamos de la ley de atracción Puede parecer que nos estamos metiendo En terreno esotérico Pero nada Para nada es eso Y Es lo que proyectas Y Cuando tú encuentras una persona En los primeros 30 segundos Esa persona te transmite Buen rollo O mal rollo Y de la misma forma Te transmite otras muchas cosas Y si pasas más tiempo Te va a transmitir más cosas Atraes O sea Quiero decir Lo que realmente deseas Pero Con convicción Y luego también porque Nos hemos desarrollado El ser humano se ha desarrollado Durante casi 200.000 años En un entorno En el que tenía que ser muy bueno Leyendo a los que tenía enfrente Entonces Quieras que no haya actitudes Que proyectas Y la mentalidad de pobre Lo llamamos mentalidad de pobre Es la mentalidad de perdedor Es la mentalidad del que No se cree capaz Del que busca elementos De victimización De la persona que dice Es imposible en este mundo Del que Ve a una persona de más éxito Y dice Eres un mentiroso O eres un vendehumoso O tal Eso es la mentalidad de pobre La mentalidad de pobre Es el tío que busca Ahorrarse un céntimo en la compra Y que al final De la cola del supermercado Revisa un ticket kilométrico Y va a la cajera Y le dice Oye Que me has cobrado 5 céntimos Más de agua En el tal El que dice Vamos a repartir la cuenta Eso es mentalidad de pobre Y eso no te lleva a ningún sitio Porque proyectas pobreza Y la mentalidad de pobre Es jodida Porque todos la tenemos En gran medida Y hay que mantener la raya Hay que buscar Disfrutar De la vida Y hay que buscar Tenía un amigo que me decía Yo voy a todos los sitios en taxi Pero cuando dice Todos los sitios Es que se cruza España en taxi O sea Paga tarifas de taxi De 500 y de 1000 euros Y dice Incluso cuando no tenía tanto dinero Me obligaba a hacerlo Me obligaba Porque eso me mantenía rico Y es cierto Joder Es cierto Entonces Te voy a contar una anécdota Muy buena Tenía la primera empresa Participé en un programa En el que te mandaban A trabajar contigo Durante una semana A alguien de instituto Alguien que iba a empezar La universidad al año siguiente Y entonces Les metían en varias empresas Iban rotando Para que fueran Adquiriendo un contacto Con el mundo laboral Y así tomar una mejor decisión Y yo Hubo un año Que Acepté a dos chicas Y ambas Querían ser Auxiliarias administrativas Secretaria Secretaria No sé por qué Es también Políticamente incorrecto Y ahora se dice Auxiliar administrativo Bueno Pues querían ser Auxiliar administrativo Y durante una semana Tuve uno Y durante la semana siguiente Tuve la otra Y una de estas chicas Venía del barrio Salamanca Que es un barrio caro De Madrid Y bueno Pijo Y la otra venía De Entrevías Que es una zona de Madrid Pues mucho más deprimida Entonces tenías además Que hacerles unas preguntas Y una de esas preguntas Bueno como te has visto ¿Qué tal? ¿Cuánto deseas ganar? Y la de Entrevías Me dijo No mucho Yo con poder vivir Y como normal Pues me contento Yo que sé Mil o 1200 euros al mes Estaría bien Perfecto La semana siguiente Tuve a la chica Del barrio Salamanca Y le pregunté lo mismo Y le dije Bueno ¿Y cuáles serían Tus expectativas salariales? ¿Cuánto querías ganar El día que ejercieras este trabajo? Bueno Yo con vivir normal Para mis gastos No aspiro mucho No soy muy ambicioso Con eso estaría normal No sé 3000 o 4000 euros Estaría bien ¿Vale? Esto es ¿Sabes lo más jodido de todo? Que seguramente Ambas consigan su objetivo Eso es lo más jodido de todo Al final hay que tener expectativas Eso tiene mucho que ver Con la mentalidad pobre Los pobres Los que tienen mentalidad pobre Y hay gente con pasta Que tiene mentalidad pobre Tienen muy pocas expectativas Hay gente con pasta Que negocia Cada céntimo Hasta en un bar Hasta en el corte inglés Esta gente realmente Tiene muy pocas expectativas De la vida Y va por la vida Con mucho miedo Y piensan que no pueden generarlo Yo voy con la vida Pensando que si mañana me arruino Seguro que hay nuevas oportunidades Y que siga habiendo frutas De esas maduras Que se pueden agarrar Con facilidad Las expectativas Sin expectativas No hay motivación Y sin motivación No hay acción Tienes que tener altas expectativas A veces se dice esta frase ¿Por qué trabajas tanto? ¿Te crees que vas a heredar la empresa? Pero si es que no estoy trabajando Para otro Si es que estoy trabajando para mí Estoy trabajando para ser Un mejor profesional Para tener mejor contactos Para dejar una mejor impresión Para saber que soy capaz de hacerlo Para eso estoy trabajando En última instancia Estoy siempre trabajando para mí Y el que no lo vea así También es una mentalidad de pobre Y estar insatisfecho Con tu trabajo Y pensar que quien gana más Te miente O que quien gana más Ha hecho trampas O que quien gana más Es un vendehumos O que quien dice una frase Que no coincide contigo Está seguramente equivocado Eso es absoluta mentalidad de pobre Hay una frase Que se dice en inglés Que es que La crítica Nunca viene desde arriba Obviamente Una persona A la que le va de puta madre No está en redes sociales Haciendo scroll Y criticando al tío Que dice que le va bien Y llamando a otros Cryptobros A otros vendehumos A otros fascistas Y no sé qué Incluso esa gente Yo me he dado cuenta Al rodearme Con este tipo de perfil De gente Que le gusta el halago Le gusta el El hacer sentir bien al otro Es que el exitoso Si algo ha aprendido en la vida Si no lo traía ya de manera natural Es a conectar emocionalmente Con la gente Y entiende Que halagar Al que tiene enfrente Pero incluso Ya más que halagarlo Dejarlo por encima de sí mismo No le hace más débil Todo lo contrario Le hace más fuerte Porque alguien que actúa así No tiene ningún complejo Y alguien que no tiene ningún complejo Es alguien muy fuerte Entendido Oye Que nos estamos alargando mucho Vale Última pregunta Y te bajamos Despedir el programa Con un mensaje para la gente ¿Cuál es el mejor consejo Que has recibido? El mejor consejo Que has recibido Que también Se puede trasladar A aconsejar al resto Me imagino Para cuando tú tienes La sensación De que estás siendo pesado El de enfrente A lo mejor Empieza a prenderse tu nombre Es decir La percepción Que nosotros tenemos De cómo los demás Nos ven Es mucho mayor Está súper incrementada Respecto a lo que está ocurriendo En realidad Nos concedemos una importancia Que no tenemos Ahora podríamos salir a la calle En pelotas Corrernos la calle de arriba Abajo cuatro veces Y volver Y mañana no se acordaría nadie Y sin embargo Nosotros no dormiríamos Del subidón Pensando De que habrá pasado Que tal que cual Cuando llamas a alguien Cuando pides un favor Pídelo tres veces Pídelo cuatro veces Pídelo cinco veces Porque para entonces Cuando la gente Te empezará a prestar atención O sea que no somos tan importantes Que no impactamos tanto En que la gente viva ajena Con sus propios problemas Y a veces nos desmesuramos En la preocupación De qué dirán de mí Qué opinarán de mí Vivimos preocupados En algo que realmente No es necesario Preocuparse por eso A veces la preocupación Es mucho mayor Que el problema real Al final En la vida de cualquier otro Somos una mota de polvo A ver si al menos Siendo una mota de polvo Conseguimos que se atragante Un poquito Que ya es difícil Y también es curioso Y mentalidad pobre Los vendedores Tienen tanta desesperación La mayoría proyectan Tanta necesidad por cerrar Que da igual Cuántas alarmas Cuántas señales rojas Les envíen Van a querer seguir Intentando hacer la venta Y eso es un despropósito Hay más clientes Que lo organizas Si esta persona No fluye No va fácil No necesitas Que yo digo Hay que repetir Pero lo que necesitas Son 500 impactos Déjalo No pasa nada No te agarres ese clavo En el rato Que vas a invertir en ella Vas a poder levantar Muchas más oportunidades Y ganar mucho más dinero Que el de si cierras esta venta Entonces efectivamente Hay que elegir muy bien Con quien trabajas Y porque además Entre esos que descartas Hay gente que por mil características No puede trabajar contigo Pero entre ellas Hay mucha gente también Que quiere lastrarte Que quiere que te quedes a su nivel Porque es muy duro Ver una persona Que va muy rápido Entonces agarran a ti Sobre todo cuando eres emprendedor Cuando eres emprendedor Pasa mucho La gente te ve simpático Graciosete Dicen Mira que ganas tiene De moverse y de hacer cosas Y te lian en muchas cosas Solamente para arrastrarte Y para lastrarte Sí porque además Nuestra mente No nos enseña No estamos enseñados De forma biológica Natural A la desconfianza Todo lo contrario Al ser gregarios Tendemos a confiar O sea Quiero decir Por eso es tan fácil Estos embaucadores Esta gente que engañan Es que ese es el problema Que quien te quiera lastrar Lo que te va a dar Es muchos halagos El halago debilita El halago es súper peligroso Si estás recibiendo muchos halagos Ten cuidado Porque seguramente No estés vendiendo mucho Si alguien te va a comprar Y hablo en el sentido Más estricto Van a darte dinero A cambio de un producto O en el sentido más ambiguo Si van a hacer algo contigo Alguien que va a producir Un intercambio contigo No te va a halagar No es interesante Si te vas a comprar Un buen coche Y no llegas y dices Buah Es el coche de mis sueños Es el único coche que voy a comprar Y además este concesionario Y no voy a mirar otro No dices eso Pones dificultades Entonces cuando vas a un vendedor Y el vendedor te dice A mis clientes les gusta mucho Como vendo Es cuidado Peligro Porque uno No está vendiendo mucho Y segundo Carece de la cualidad más importante Para un vendedor Que es la autocrítica No tiene autocrítica Le llena tanto el halago Que se olvida del dinero Y cuánta gente De hecho No está en las redes sociales Por los likes Y no gana nada Así Así Es exactamente lo mismo Las redes sociales Son expertas En adularte En que te sientas importante Y en darte un poquito a cambio Pero es la zanahoria Delante del burro Y ese algoritmo Precisamente te tiene ahí Totalmente descontrolado Y nada Por cierto Hablando de algoritmo Tenemos muchísimas visualizaciones De muchísimos podcasts Y no van acompañados De suscripciones y de likes Hacer el favor Que no tenemos otra forma De monetizar el canal Que con vuestros likes Con vuestras suscripciones Y no es rogar Es si veis los podcasts Y os gustan No olvidar de suscribirte Y de activar la campanilla De compartir el vídeo Y que interrumpimos Que esto no es un programa De entrevistas Para la gente que sigue Volviendo a decir Que interrumpimos Más, menos Esto es un podcast Esto es una interacción Es una conversación No es la clásica entrevista Que pueda haber En cualquier medio De desinformación Para terminar Luis Que ha sido un placer Tu mensaje Tu mensaje Un mensaje para la gente Si lo tienes Si no Si mi mensaje es muy fácil Mongemalo.com O mongemalo.com Mongemalo.com Aquí tenéis tres planos buenos Mongemalo.com Cada día un consejo de ventas El día que estás fuera Consejo que te pierdes Mongemalo.com ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!